Comienza Yo Internero ¿Qué tal gente? ¿Cómo vamos? No hay que tampoco She got a smile that it seems to me Reminds me of childhood Memories But everything As the bright blue sky Now I'm there When I see her face She takes me away That's your place And I stare too low I'm gonna make them cry Sweet time of mine Sweet time of mine Gente Ya sabéis la movida Ya sabéis Que ocurrió Que Como va Es complicado Comentar estas Mierdas Sobre todo porque Hacemos Esta vaina Desde el cachondeo Porque pensamos que es la mejor manera de tomarse todo en la vida Pero hay cosas que son una puta mierda Porque hay cosas en la vida que son una puta mierda True Y ya está Tampoco se le puede dar muchas vueltas y tampoco se le puede hablar más Simplemente ¿Creéis que ¿Creéis que Habéis vivido el peor día de vuestra vida ya? ¿Habéis estado por llegar? No No Bueno no sé Ojalá Ya ojalá Ojalá Pero no creo Hombre yo creo que perder a tu padre Ya El momento que te quedas solo Ya 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 ¿Sabes? En verdad cuando ya no tienes a tus padres Hay cosas a las que No 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 digo como que Es una pregunta ¿Creéis que habéis vivido el momento más feliz de vuestra vida? Porque Piensas Yo sí El peor está por llegar Pero el más feliz Si el peor está por llegar Y es más feliz ¿Ha pasado ya? Yo sí Tiene un motivo lógico Lo mío Sí Cuando Cuando juega el Bernabéu Claro Cuando el FIFA Cuando te salió Cristiano Ronaldo en los clubes Pero Pero sí No sé Supongo Ya está Tampoco Hay que comentarlo mucho más Porque tampoco Tal Fue Es Y será El putísimo rey El putísimo amo Así que Es cierto Es cierto Simple y llanamente Creo que lo mejor que hacer Lo que mejor podemos hacer Es estar Literalmente lo que mejor podemos hacer es esto Porque sé que es lo que él querría Rambo en el pecho del jambo Y el jambo sin poder respirar Los chavales diciéndome Evite no que la vas a liar Pues lo he dicho Lo que podemos hacer Y es lo que no vamos a hacer Es no bajarle nunca Nunca más le vamos a bajar por ti Mi rey Nunca más le vamos a bajar por ti ¡Viva el Gabriel Chachi! Chanchismo barbarie Chanchismo barbarie gente Pa' ti mi rey David vamos Por el rey Es cierto eh Comienza yo Internet Bueno ¿Qué tal? Bien Yo he estado en Ibiza Sí Joder ¿Y cómo está eso? Está triste Está feo eh Está triste Ibiza A la vaina Ahí están los quiosqueros Es que ¿sabes qué pasa? Que iba por la autopista Y vi un cartel El jueves tal Martin Garrix Y me pide 2013 No 13 Pero tiene dos años O sea es como Había un cartel de Avicii No no Hay gente El concierto de Michael Jackson XX tentación Que la gente que queda por allí Está en el paseo marítimo andando Y si se acerca Te dice al oído Que les piden Se ha quedado ya Sin nada Totalmente Sin nadie No hay nadie Creo que es Bueno es que mira Quiero comentar ahora esto Pero vamos a comentarlo Con la gente que tenemos hoy Los maravillosos muchachos Que tenemos hoy Así que sin más dilación Casio prepara por favor Dentro del club de la comedia Un aplauso para Carolina Durante ¡Ole! Benvenuti Benvenuti ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es Carolina Y quién es Durante? Joder No Yo Lo que conoces en el medio Venga No si al final esto pilla todo Si habláis aquí Todo pilla ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno tío Bien Carolina Durante es un nombre propio? Sí Es un nombre Es un nombre y un apellido ¿Quién es Carolina Durante? No por la pregunta metafísica En plan ¿Tenéis un DNI? En plan Mierda de preguntas Pero no ¿Quién es la persona física? Acabamos de hacer la primera pregunta Que pueden hacer El país El mundo El 40 principal Pero no lo digo No lo digo en un sentido No lo digo en un sentido metafísico De la pregunta Digo ¿Quién coño es Carolina Durante? ¿Quién es? Era una La compi del colegio Ah bueno Sí sí Saludo Era la chica guapa Es una chica guapa Pero era como la La chica popular No 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 Que va así De hecho se fue del colegio Cuando tenía Yo cuando hablo Estoy acercándome al micro Sí no Estoy haciendo el tonto Debería Debería hablarte a ti O me acerco al micro Cada vez que hable No sé gente ¿Qué opináis? ¿Se acerda bien? 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 Venga de puta madre Pues ¿Cuál era la pregunta? No sé Se fue del colegio Cuando éramos Cuando éramos unos micos Entonces Pues ya está Ahí se quedó Vale tengo otra pregunta ¿Qué habéis comido hoy? ¿Qué hemos comido hoy tío? Ah yo he comido Unos espaguetis Así como con setas Tía de puta madre Hijo de puta ¿Pero espaguetis bien? ¿O espaguetis con latitas de ato y...? No no Con setas Con sus cebollitas Su pimiento Hijo de puta Es un paso muy importante En el development De un ser humano Cuando pasas A aprender a hacerte unos espaguetis Ya 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 Cuando no tienes Cuando ya Cuando ya Cuando ya no valdría Solo para el cole Para el comedor del cole Lata de atún Claro Lata de atún Tienes 20 años Lata de atún Solís El binomio Solís Me tengo hechos Espaguetis en el microondas Fue el punto más bajo de mi vida Para no volver nunca Tengo hervido el agua Espaguetis en el microondas Sí 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 Para no volver No quiero volver No quiero volver No quiero volver No quiero volver O sea Hay momentos de vida A lo mejor eran peores Pero volvería Espaguetis con microondas No volvería Hoy Te lo juro que hoy Estoy muy feliz Por la puta cara He tenido el día cruzado Me he peleado con 10 personas Yo te lo he notado Me he hecho unas albóndigas De verdad Me he hecho unas albóndigas Nunca me han salido unas albóndigas así Y cuando llega a mi casa Yo creo que va a ser un buen día Al final de todo Yo te pido perdón Darío Porque hoy me he peleado contigo Un aplauso por favor No me he peleado con él tampoco Pero ha sido bajonero Por nato de pelea Pero Encaramiento Amarilla Yo un menú del día de puta madre ¿Menú del día de puta madre? Sí Pues gazpacho Gazpacho Como con sandía O de sandía Algo así Y de segundo no me acuerdo Tío Qué fresquito Ah de segundo Quesadillas ¿Visteis el tiktok de energía Echándole monster al gazpacho Tío Mario viene a pillar Todas las referencias Yo interneto cero Mario interneta mil Ha hecho esa mezcla Que sí Que está en tiktok Que sí Perdón Es que tenía otra pregunta ¿Qué habrá comido hoy Carolina Durante? Hostia Habrá Se cocinará Come sano Tiene pintada la pinta ¿No? Come sano seguro Sí Vale ¿Queréis ver el tiktok de energía? Claro que quiero ver ¿Habéis visto el del aceitado? Ah sí Sí Dos caras Tengo que decir Con Mario Yo comparto un grupo Que se llama Porrancos Porrancos Es verdad No sé Pero ahí se pasa buena mierda Es un grupo Que tenemos en Instagram ¿Quién coña hay? Ah Eso es por el Jorge Por el Jorge Es de la Trinidad Un saludo Jorge Un saludo para la peña En Trinities Es de la Valencia 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 Venga Qué rico Es que qué rico Busca ahora por favor Busca el del aceitado Para que reaccione en tiktok Hacho Energético Este es el que comenta la movilidad Está como un rey La verdad que está disfrutón Está disfrutón Está disfrutón Está disfrutón 100% Está muy rey Está muy rey Oye el Merchant que os parece de energía Yo vi la gorrita con el esto Es lo único que vi Ah gorrita con Quiero el set completo Es que escúchame El cabrón a energía Se está convirtiendo en Anuel Yo es que le sigo y ya le veo Ahora va con la cubana de oro El cabrón Con la camiseta Uff Está arriba Lo dices por lo de calvo ¿Eh? Lo dices por lo de calvo Pero bueno La cubana La cubana y el injerto Pero no no Pero el cabrón está top of the game Es el puto Kanye West O sea es que va a aparecer Con Jordan de Monster La cubana con el logo de Nel Energeti está arribísimo El otro día puso un tuit que era Eh chale lo siento Ya no voy a seguir más a la gente O sea lo anunció Anunció el cese de la actividad Claro En Twitter ¿Lo tienes por ahí Casio? El de este Te lo pasé por Whatsapp Mira a ver por ahí El de Stargeti no lo he encontrado Diciendo Obama no te voy a dar el back Si no te voy a ver este Energeti No te voy a dar el back Lo siento Obama Obama no Obama lo siento Que bueno es lo que lo busca Que el verano pinta bien Guay De luna al día No, no, no De uno al quince Mejor que el anterior no Pero como grupo O personalmente Como grupo No hablamos de la gente No hablamos de las personas Pinta muy mal Es que no queremos tocar Como así Como grupo de vacaciones Es como pila triste Tocar con la peña sentada Y así Va Reacción en directo Joder si Nada le quiero un montón Madre mía Dios Que no hay prisa Chaval Que no hay prisa Que no hay prisa Ninguna Se limpia con la toalla La toalla roja de sangre Hostia chaval Le van a salir unos ganglios Así Pero la cosa es que No es la Seguro que no es la primera Tiene una técnica pillada Como para no Abomba el cuello Mucho O sea Deja el cuello Pero vosotros Vosotros Os hafe Yo es que me afeito Todo lento Sí Con cuidadito Es peña Que yo he visto colegas Tío Que Muy Me da cosa cortarme Mira que yo no tengo nada Soy un niño Yo no uso muchilla Yo en plan Cuando me quiero recortar esto Tengo maquinillas Estas muy finitas Y solo que corto con maquinillas No apura igual Ya sé que no apura igual Pero es que me irrita Si no Es que esta zona Vale Esta zona ¿Cuál es la regla? En plan Cortarse como dos dedos Encima del ganglio ¿Cómo? O sea Dos por encima de la nuez Depende de la cara Aquí no Yo es que No 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 Será posible Pero Es que tío O sea Nunca me Desde que me empezó a salir barba Dije Es que salió barba con 14 años Sí Era duro Cuando te sale Es como Le pasa un poco Cuando te sale barba Fuiste en Bigotú No porque como que Empezó casi toda la vez Hay gente que empieza Como el bigote Y ya tiene el mostachete 14 años Y como que La madre luego no lo deja afeitarse Yo tenía un colega Que era El mostacho Le decían Pero le decían Rollo Spiri González Que era todo feo Y la madre El bullying Estaba en otra época Y es como Tío ¿No ves que tu hijo Le va a quedar mejor No tener esa Sí además Llega un momento Que es como que Tiene ya Demasiada pelusilla Y queda feo Pero luego esa Que para el carro en mi Pero dale a la mesa Pero dale a los frenos Ya ya ¿Qué estará haciendo ahora mismo Carolina Durante Tío Estarás Tío Estás muy interesado ¿Qué estará haciendo? ¿Estará estudiando? ¿Qué hora es? Las ocho Claro Ocho y media Saliendo a currar ¿Sí? Tú sabes mucho de la vida Yo pienso que es una persona normal Ocho y media No hay contacto Para mí era Que Diego Tuviese que Esa conversación de Whatsapp De decir Mira que He hecho un grupo de música De Whatsapp Sí ¿No? No sé Si es que va Pero pregunté Tuve que abrir por Facebook Tío Ah bueno Hostia claro Claro O sea Esa conversación Como tan ridícula Ojalá que alguien tenga la idea De montar un grupo Con su nombre Y lo vaya un día A registrar Y diga ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué coño de mi alma? Le quitasteis el arroba Tío No, no, no No teníamos el arroba Tío No teníamos ¿Nos queréis? No, no, no O sea O sea O sea Quiero decir ¿Vosotros tenéis No tenéis 100% la certeza De que esta muchacha Lleve 10 años en un conservatorio Quiera dedicarse a la música De algún modo Y una de un hombre como Tiene que llamarse Laura Gómez Yo con ella He mantenido Cierto contacto Cuando Porque yo le tuve que preguntar Ha venido a algún concierto nuestro Y así Ah vale Y O sea ¿Quién es que parez? Sabe del tema Hasta dio un par de entrevistas Y todo Ah Ah vale Está 100% informado Ojo eh Vale, vale, vale Sí, sí, sí En plan Yo soy la auténtica Carolina Urán Hostia tío Tío Con vosotros Tengo que recordar Uno de los momentos más felices Que yo vivío Que es cuando cantasteis Cayetano En un sitio Donde solo había Cayetano Hostia Pero eso no sería en Desalias En Desalias Sí, sí Flow Flow Grim Room En Desalias Que hicieron como un Yo eso no lo entendí Para nada Porque era como Todo el mundo allí Que esto lo va a aprovechar Mejor la gente Y no los hijos de empresarios De gente de no sé qué Que están todos allí Pero ese festival Es que es increíble Era loquísimo Ese festival es increíble Y fue maravilloso Es que es Claro Eso tiene que pasar mucho Tío, nosotros llegamos Un día antes A ese A ese festival Sí, festival supongo Y esto Bueno, llegamos reventados Porque llegamos de no sé dónde Y vosotros fuisteis a sobar Y a mí me apetecía salir Y yo Hablé con la peña Con el contacto Que teníamos ahí Del festival Oye ¿Tenéis algo Que vayáis a hacer hoy? Y tal Me apetece Me apetece Soy un cocainómano Me apetece Me apetece salir Me apetece lo que sea Y me dijo Sí, hay una fiesta Vale Pues voy a A esta fiesta Y yo Pues voy como puedo ir ahora ¿No? Y cuando estoy llegando a la fiesta Me dicen Es una fiesta Ibizenca La cara de trampa Todo Dios De blanco Y yo ahí yo Así Y no Es que viva de negro Entonces es Todo Dios De blanco Yo Además la fiesta Lleva todo el día Entonces llegas Llevas sobrio Absolutamente Y la peña Lleva hasta arriba Y claro Dije Yo estaba diciendo Te hago aquí tío Es un poco Mismos vibes Que el minito Que hace la comunión Con la camiseta de Aaron Maiden Sí ¿Cómo se llama el director De pesadientes de Navidad? Tío Rosalona Tim Burton El minito al que le gusta Tim Burton El minito que se ha escuchado Link in par un poco Y tal Bueno, espera A ver Devante 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 El otro lado Conectamos Cambio, cambio Conectamos Cambio Cambio yo Cambio yo Cambio yo Venga Cambio Sí, sí, sí Cambio Me la rotamos Pero yo tengo un montón Ese comentario Me he centrado Tengo un montón de preguntas Más sobre Carolina Con el número 11 A la espalda Diego Tengo un montón de preguntas Que están sin resolver Y entra con el número 8 Martín Un aplauso Es que es el clásico El clásico error Pensar que Tim Burton Ha dirigido Pese ayer antes de Navidad Él es el creador El típico El clásico error De novato No sé quién es el director Pero no es Tim Burton Eso seguro Pero se la asocia Alguien lo ha dicho A la mejor Presidente de Navidad La dirijo Santiago Segura En plan Está en la sombra Puede ser A ver Vamos ahora Vamos ahora Con una sección Una sección Una sección Increíble Que tenemos hoy He visto lo que has hecho Sí, sí He visto lo que has hecho Gracias a Plátano Melón Que nos han mandado Unos juguetes sexuales Para contarlos Con todos ustedes Así que por favor ¿Juguete sexo? Juguete sexo Sí, sí Efectivamente Juguete sexual Juguete sexo Saca la caja Por favor ¿Me puedes ayudar? A ver Voy a comentar una cosa Voy a comentar una cosa Tenemos una promo Con Plátano Melón Nos ha dicho una lista De las palabras Que no podemos decir Así que yo Voy a coger una cerveza Y voy a miraros Desde la funda De la habitación Vamos a Vamos a Va a ser ¿Ves que una sesión de tupper sexo ahora? Sí, sí, sí Esto es tupper sexo Eso es, correcto Ahora tres minutos Hemos convertido Por favor, para ti Uy Uy, qué packaging, ¿no? Es un packaging maravilloso Aquí hay muchas cosas, ¿eh? Aquí hay muchas cosas Te he vendido a la silla, ¿eh? Tengo que decir Aquí, espérate, espérate Tengo que saber Tengo que saber Cuál es la que sale Oye, el packaging está guay, ¿eh? Pone aquí Abre por aquí Y vuelve a jugar Pero vuelve a jugar Pero ya Te voy a seleccionar Que me han dicho Porque cuando jugamos Estamos más happy Y cuando estamos más happy Estamos mejor Estamos seguros de que esto Es una promo de CBD Tengo que leer Tengo que ver Tengo que ver cuál de los cromos Son los de la Liga y el del Mundial ¿Lo abro ya? ¿Puedo abrir? Es que no sé ¿Cómo lo ves? Abre, abre Ve abriendo, ve abriendo Ve abriendo 100% Bueno, nada, nada Tupper sexo Uy, hay cositas ¿Qué es esto? Ah, claro Para guardarlo, claro Yo decía Vale, vale Yo decía Sí, chavales Es que no tienen el nombre ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamo? ¿Cómo le tengo que llamar? ¿Cómo me refiero? Al juguete El juguete tiene un nombre Este juguete no es Esto no El juguete tiene un nombre Se llama Que lo pone aquí Ah, vale, vale Ya está, ya está Lo pone dentro No encuentro Se puede decir ¿Cuál es tu nombre? ¿Se puede decir la palabra sexo? Sí Sexo Se puede Se puede decir Ha caído un montón de huevos ¿Cómo que un poquete? Hay huevos Hay huevos Dame un huevo Vamos a ver estos A ver Con música De peletierra Como tiene que ser Atención, eh Este es el mismo Atención Lola Su nombre es Lola El masturbador para PN Premium de Plata Novedor Con diseño en forma de U U U U U U U U U No confundir con la O Porque sería otro diseño diferente La O Eso es otro Lola No es una Z tampoco Se adaptó a tu mano y a tu pene a la perfección Sea cual sea el tamaño Vienes Grande Inclusivo Y es sumergible U Lola Gracias ya Puedes dejar Tal ¿Os habéis enterado? Es sumergible Para quien no se lleva a Lola Al 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 submarino ¿Por qué es sumergible? Porque la gente se lava Porque la gente se lava Eso es algo que tienes que Más Puedo Puedo leer No sé Tenemos otro por aquí Que se llama Manuel Manuelito Manuelito de Bayón Tenemos Todo mío Este también Mira Este también Te lo voy a enseñar ¿Puedes abrir? Es que Es que va a oler a sexo Cuando lo hablas No No porque están cerrados Ah vale Mira que tú pediste Hostia No no Espera Esto es el CBD Esto es el CBD Esto es importante Discret y silencioso Discret y silencioso Es que Yo he escuchado Algunos Que parece que te va a hacer No no ¿Lo quieres sacar tú? A ver ¿Eso qué es? Toma A ver ¿Cómo se llama? Es el mismo Es el mismo Chavales Para todos Se ha equivocado Es un puto Bakugak Imagina El puto Bayonicles Coño No sé lo que es Es esto ¿Qué crees que es? Parte de las llaves de un coche Sí Ahí te lo pones Nos ha mandado Las llaves de un coche ¿Vale? Un BMW Un BMW Mira 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 como sale el maletero ¿Esto es? ¿Cuál? Esto es Todo mío No, no Ese no es todo mío Ese no es todo mío Sí, sí Léelo bien Sí, sí Todo mío Todo mío Léelo Todo mío Recargable Bien ¿Es USB tipo C? ¿Lo puedo agarrar con el del iPhone? A ver No es por imán Es lightning Es por imán Es por imán Lo meto en el app Esto es para el Apple Watch Tú vives en 2020 Es un reloj literalmente Vale, sí Léelo Recargable Para el pene Está bien lo del pene Estimula el clítoris No sé dónde está Pero el cacharro este sí Existe Si lo dice el patrón No existe Eh Está bien, vibra ¿Eh? Vibra Vibra Vibra, sí Vibra No tiene batería No tiene batería No tiene batería Pero vibra Y Oh Es que este se llama Este es Ah, este se llama Oh Léelo Léelo Oh Que es para pareja Es para pareja Es para pareja Oh Oh Ah Ah No, pero se llama Oh Oh Porque uno es La H Y otro En la O Porque cuando le das a este botón Puede que digas Oh Eh Huevo y vibrador De uso interno Con mando a distancia Ideal para usar Tanto en pareja Como individualmente Fuera y dentro de dormitorio Ojo ¿Cómo que fuera de dormitorio? Pues la Claro, claro Ah, bueno, hombre En la mercadora no En la playa con energía Tomando el gazpacho Monsterizado Eh, bueno Entra Se puede usar de paseo En el super En un museo ¿Qué oye? ¿No lo había leído? Y ya me lo habían dicho En el guión Han pensado en mí En el museo En el museo Ojo en el museo Es que me da cachoto Las pinturas negras de Goya A Cheto le gusta mucho el arte Es verdad No, hermano Yo viendo un Mondrian Me pongo cachoto No, no, no Digo, qué línea Hombre, ha pensado eso Sexo Pero esto, esto, cuidado Eh Y no puedes usarlo Bueno, en pareja Porque tú lo dices O sea, pero No, no, claro Claro, claro Quiere decir Si desarrollas La capacidad De clonar a seres humanos No, 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 perdona Pero, eh Tienes una mano Y tienes Eh, pues Sitio de lo puedas agenciar Es verdad Los juguetes No son personas Los juguetes no son personas Y nunca sustituen a las personas ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Es complementario ¿Os imagináis que En plan Las películas de Toy Story Son ciertas? Sí ¿Y los juguetes Tienen vida? Luego Tienen una peli ¿De qué no se hablaría U? ¿De qué no se hablaría La U? Es rollo Baburham Bueno, pues ya está Casi puedes Poner otra vez Música de Tal Ah, mira Gracias Me han gustado Muchísimos tus juguetes Pulva Platano Melón Vale, los usaremos Pene Eso es, muy bien Luego hace review Germán Va a reactivar Su canal de YouTube Para hacer una review ¿De acuerdo? Así que ya podéis verlo Por ahí Gracias Platano Melón Un aplauso Estamos fuera ya De la promo Estamos fuera de la promo Ya Pito 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 Perdón Mucho Pajillero en el público Perdón Ya podemos hablar Entiendo que ahora mismo Entiendo que ahora mismo Estáis muy calientes O sea, estáis Hay que ir claro Yo estaba pensando Yo me veo en el súper Vibrando Con la movilidad Es que sí, eh En el súper vibrando Tú Tú Pero esto Pero porque pareja Yo esto me lo llevo solo Y yo soy Juan Palomo Sí, sí Yo me lo compro Tal cual O sea Se lo mete en la bolsita Al cabrón Hombre, no Esto fue a mí Cuando viene de la ASOS Como quien pica un bechero Jajajaja Juevito Javales Estimular el Lo que tengáis Estimular Porque yo no sé Si esto es la promo Si me dejasen hablar conmigo Yo te hacía una promo De puta madre Pero es que me cago en Dios Muchas gracias por todo Vale, a ver Ahora sí Ya Volvemos Volvemos con Karina Durante Después de Sección Chavales ¿Lleváis un bechero encima? Sí Ah, quieres Karina Durante Lleva un bechero encima Un aplauso Para esa gente Mario siempre ¿Sois fumadores? Sí Tú no Yo No Joder, de fiesta y tal Pero ¿Cuán desarrollado tienes la capacidad De picar mechero? O sea, ¿ya lo haces sin darte cuenta? Bueno, pues últimamente Estoy bastante a tope Ahora tenéis El merchero oficial De El merchero El merchero El merchero Con toda la apuestada Con toda la apuestada Para los momentos especiales Vale, te lo tomáis No lo toméis en el aljala A las cuatro de la tarde Para vosotros también hay Claro, claro, claro Por supuesto Diego Carrauno ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un plátano Un plátano Un plátano Un plátano Un plátano Robando Ahí Todo el movimiento Te estoy contando el PC Todo el movimiento de un mapache Sí Acabamos de tener En la oficina del sello Y lo primero que ha hecho es Ahí merece nuevo Un vasito de agua Robar entre el propio sello musical Y ha habido Ha habido Había Sí, sí, sí Había Había pasado Chavales ¿A quién habrá votado Carlina Durante En las últimas elecciones? Uf No sé Yo no la he votado Sí Pero es que lo peor Es que la única persona A la que puedes preguntar Sobre esto es a Diego Una, di una ¿Quién ha votado? A nosotros nos hacía mucha gracia Simplemente poner el nombre Por eso Ah, vale, vale ¿Quién dirías? ¿Quién dirías? ¿Va a hablar Diego? No, no, ni... No sé Vale, vale Eran muy pequeños, ¿no? No sé Entendible Ha votado a Podemos Carolina Durante Ha votado a Podemos Ojalá haya votado Fuera de bromas Ojalá haya votado Falange Española de Rajoy ¿Han visto que Rajoy la pegó? Yo hago la broma Pero me he callado No es mi problema Que la había pensado Que la había pensado Se ha sentido liberado ahora Porque sabe que puede hacer Bromas con la Falange No hay problema Pero ojalá, ¿eh? Ojalá Ojalá sea la representante Por Soria De Falange La CEO La RP La Community Valley La RPP, ¿eh? La RPP La Community Valley Si se hay copa 10 euros Que... Estamos hablando Por seguir el hilo De que estamos hablando Del verano mal Un concierto ¿Dónde querríais empezar? De nuevo ¿Verano mal? ¿Dónde? Vale, Emelia Vale ¿Dónde querríais empezar de nuevo? Me he hecho un esguince Criminal de guerra en Siria ¿Dónde querríais empezar de nuevo? ¿Dónde querríais empezar de nuevo? ¿En Vanuatu? No Eh... 2022 Sí ¿Vuelve el verano? ¿Vuelve tal? ¿Cuál? ¿Una fecha en la que Reabrir conciertos guapos multitudinarios? Una fecha no Un sitio Pues en Madrid siempre ¿Dónde? En el Wittin Center ¿En el Wittin? Pues ojo Estaría muy bien, sí Estaría guapo, sí, sí Sí Aladito de casa O siete veces en La Sol En plan, siete días seguidos en La Sol La ñapa de reventar Es un equipo No llega, no No, no No llega ni de coña Pero es más divertido Ya, eso sí Es verdad ¿Cuánta gente acaba en el Wittin? ¿Cuarenta mil? Sí, ¿no? Creo que... Sí, ¿no? ¡Hostia! Son cuarenta mil, ¿no? Es un estadio, ¿eh? ¡Diense mil! Pero claro, pero en un concierto no ¡Diense siete mil! Es que el chico número Todo relacionado con el grupo O sea, tú dices Cuarenta mil Pa' ver al Madrid Pero no un concierto te corta En la mitad del estadio ¿Y qué es la pista? Claro, pero la pista no va en nada No, está Garuba Pero hay veinte chavales Pero nadie se sienta En la esquina de arriba, tío ¿Sabes? Porque... Ya no sé El primo sí, pero ya Creo que... ¿Tú has estado allí viendo alguno? Creo que sí ¿El Wittin es un estadio de fútbol? No De baloncesto Tío, yo estuve viendo... Sí Ya no existe el Bernabéu Lo han tirado Ya no es el Wittin Está en obra No, claro, no, no Está en obra porque lo mueven ¿El Wittin? Un helicóptero se lo lleva ¿Venga? ¿Cambio? Sí, va, Juanillo Perfecto, vamos, vamos Venga, hombre, va Anuncia el cambio Anuncia el cambio Anuncia el cambio, ahí está Entra el MVP, ¿eh? Entra el Onchich Entra con el número 13, Mario Y entra Con el número... ¿Qué número quieres? ¿Qué número quieres? El 10, es el guay, ¿no? El 10, venga El del bicho Eh, Juan, aplauso para el 10 No, tío Que no, que no No me vengas tan, Edgy ¿Qué número tiene Cristiano? El 7 Vale ¿Se puede rapear aquí? ¿Rapear? Claro, claro Eso que se tiene unas barras, Diego Eh, si queréis tirarnos un... Si queréis haceros un drill Podéis hacerlo aquí Ayer, ¿eh? Sí, sí, sí Perdona, Benito, rapear Yo, yo, yo Eh... Iba a decir algo ¿Se podría llegar alguna vez En la vida? Habéis... ¿Qué es lo más pequeño pagado Donde habéis actuado? Rollo... El de Salia, probablemente Eso, a ver, pero eso es como... Hay más... Es como... Hay eventos, ¿no? Eso era un poco más evento que festival ¿Habéis pillado dinero negro? No, no... Martín está muy en contra de eso, la verdad Pero ya alguna vez hicieron la... Cumpleaños La de mitad y mitad, ¿eh? Nunca habéis hecho cumpleaños, tío No, ¿estáis abiertos? A contrataciones en plan... Toco en tu boda En plan... Te pago y tú en mi salón No, no, vamos a poner, vamos a poner Vamos a poner Es verdad, pero eso ocurre, ¿eh? Es muy chungo, eso, ¿eh? El hijo de... Es muy chungo Fiesta de cumpleaños, Rocket League Y Carolina Durante Es chungo, tío Vamos a poner Ah, no, cállate, espérate Ellos sí tocaron en una movida Que fue... No, no... Diego, ¿no tocasteis en una movida En una piscina? Hostia En la central le he callado Tocamos una vez Pero una vez fueron a una fiesta Pero es una fiesta privada, sí Un acústico Sí, fuisteis a una cosa de esas Yo me acuerdo Hostia, esa movida Esto fue, no me acuerdo que era Pero una movida sí que fuimos Es que cuando... No te acuerdas lo que sé lo que era Porque no queríamos acordarnos Y no fui Fue Lucas Vale Mira, yo os propongo Pero sí, fue poco Así oficial Oficial en la central de Callao En la librería central de Callao ¿Qué tal esa movida? No sé, es que no me acuerdo bien Era una fiesta y... Y nos invitaron Era una fiesta privada Era como la fiesta de empresa Pero tú lo tienes en micro, cabrón Era una fiesta privada De una empresa Le traduzco Era una fiesta privada De una empresa La fiesta tiempo... A ver, era una fiesta Como de una empresa De publicidad Que curra ahí El Beto Que es uno de los De los que hace el Canela De los que hace el Canela Este es Y... Y son los que... Hostia Que esto no Damos el cable Y por cierto Se pilló una birra Bueno Que sí, que nada Que no tiene más Sí, ya está Bueno Como dato que os gustará Como pajilleros Que ya he visto que sois Y tal Son los que hacen la publicidad A los spots y tal De Pornhub y tal Hostia Ah, sí Hay traje y madre Pero no nos mandaron El bañador anti-elecciones Tío, los cabrones ¿Lo pediste? Claro que joder ¿Qué hay? ¿Existe eso? Sí, sí, sí Pero al parecer volaron Hostia ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que hay? Tiene un refuerzo Una trampa Algo tendrá ahí Una coquilla o algo así Pincho un cepo Pero es un espido Es un... Es un... Es rollo... Oye, pues un espido Anti-elecciones de historia Guapo, ¿no? O sea, es que claro Creo que era bastante Fardaguevos, ¿eh? Chavales, ¿qué preferís? ¿Ser el errejón En el resto de vuestra vida O despertaros mañana Y tener 75 años? ¿El rejón? ¿El rejón? El rejón fue más que tú Y que... ¿No has visto? ¿No has visto la última De el rejón? Ha puesto hoy Una noticia aquí diaria De el rejón Patea a un viejo Esos No era para eso Porque se le acercó A pedir una foto Pues, eh... Sí, no, no Claro, que 75 años Oye, pero vamos un momento Con los escenarios Que me gustaba, por favor Yo voy a decir escenarios De una persona que dice Ven a mi fiesta A tocar Y pedís, pedís Y decís cifra Un jajón Sí Un jeque árabe Sí Un jeque árabe saudí Sí ¿Cuánto? Sí Con vuelo No sé, tío Es que eso es muy... ¿Qué motivo habría para no hacerlo? Y es que le estás preguntando A la persona equivocada del grupo Vale Pregúntala a Juan Pregúntala a Juan ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ah, di A un jeque Tú ¿Por cuánto? Un jeque nos llama y os dice... ¿Por cuánto? Sí, no, vamos Ah, bueno ¿Por cuánto? Según había... Espera, tienes el micro, Casio ¿Qué decir? Habría que ver hasta qué punto está embarronado ese jeque, ¿no? Es que está embarronado seguro Pero vamos, es que están embarronados Ahí están embarronados todos, tío Sí, 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 sí No, no No vamos a ir de bueno, ¿sabes? Todos tenemos un precio, ¿eh? Está embarronado Vale, vale O sea, ¿cuál es el motivo para no hacerlo? O sea, hay un punto de... Hay yo que sé Si dice que alguien... Gana un dinerito de la venta de armas O decapita apena por su orientación sexual Claro, pero tú esa info no la tienes Es un tío rico que te dice No, no, sí la tienes Es que los escenarios sí la tienes O sea, ¿de dónde llega la info? Te escriben en el chat y te digan No has colado Vale, es que hay alguien en el chat Que seguramente dice Te dan cuatro millones de euros Y dice No, que este tío trafica con armas Irse a cagar a todo el mundo Pero hay que jugar también Con una cosa de la pasta que tiene Lo que le puedo pedir Hombre, pero... Un señor de la guerra de Gambia Tío, si a Juan le da pereza Irse a Valladolid a tocar Se va a ir ahí a... Es que además a Valladolid Es que ir a Duay O sea, claro No estamos tan mal, tío No hace falta irse ahí a tocar No, pero... Hombre, pero para un jeque O sea, nunca se está mal Pero si te llamo un jeque Estamos guay, tío Le coges el teléfono Le coges el teléfono Te haces la imagen en la cabeza ¿No? Ya, a ver... No sé... ¿Ves? Este tío de los míos Claro, joder... Tú con el móvil, yo con el vape Es que no hay que cativar en abrir cervezas No estáis tan mal Pero se podría estar mejor siempre en la vida Hombre, claro que se puede estar mejor Pero no sé... Creo que Julio Iglesias Tocó en un concierto de Mugabe ¿De Mugabe? El dictador de Guinea colonial Es que yo haría gira por todo Oriente Medio Si hace falta Tú harías una gira con el Isis Claro, sí, con el Isis 2 Un FT con el Isis Y con Hamas 3 Con el Isis 2 Yo recuerdo que tienen a mí Jamás 5 Vale, vale Les montó el sistema antimisilio si quieren No da igual Yo creo que... O sea, es un campo a explorar, eh Si algún día os llaman un oligarca ruso Te llamamos Sí, sí Yo os hago de... Manager Eh, no, no Os hago de Jorge Méndez O sea, os saco 2 kilos pa' cada uno Y me llevo yo uno Y un Rolex de oro pa' cada uno Aunque no lo uséis Da igual No, no, llamadme, eh Y fíjate del chat, igual Si en algún momento pasa algo Si tuviese mucho dinero ¿Compraríais un Rolex de oro? No Yo tampoco, tío O sea, no sé No sé Si tuviera mucho Al punto de que no Pero me clono Y me arranco la polla Me clono Y me arranco la polla Antes de dejarme 200 Cada un puto reloj de mierda Que no sé leer la hora de un reloj No sé La hora de un reloj ¿Pero tú te crees que Que a Nadal A Nadal le importa lo que pone? Voy a la velada Y llevo adrenocromo En el bolsillo, Darío Antes de un puto filí Paté de 200k ¿En serio? Hombre, tío Voy a la velada Y te meto morfina Si quieres Pero puedes tener Un paté filí Que se abre Y luego dentro Tenga las drogas A ver Es que antes Es que me compraría Es que me compraría Un monster Se cagó la farlopa en los huevos Me compraría un monster De 24 kilates Antes de un puto reloj ¿Tú te crees? Que alguien te va a tocar el reloj Y dice ¿Qué es lo más loco Que os compraríais vosotros Pa' flexear? Un puto peluco Ya te digo yo que no Claro, es que cualquier cosa Cualquier cosa Antes de un puto reloj Vale, por la broma A un evento Me compro un Seat Ibiza Y le hago un custom Que en lugar de un coche Sea el puto Crazy Frog Y voy conduciendo En el puto Crazy Frog Hago eso Antes de comprarme un puto reloj El coche de los tontos Muy tonto No lo compro ¿Pero qué sería? ¿Qué haríais? Para un evento especial Algo de Algún complemento Yo compraría Ubisoft Haría Un compactor Y llevas Ubisoft Para el evento No Haría un videojuego Todo Basado en ese evento Y que sea un fracaso Y que cierre un Ubisoft Yo creo que un abrigo Un abrigo Y si la fiesta es en verano Vas con el abrigo Mejor Mejor Para que sea un abrigo de verano Mejor Así cuando sube La gente se piensa que es del abrigo Sí Está atopensado Cuando vaya sudando a chorros Yo la puta casa De donde se hace la fiesta ¿No se hace la fiesta? Toma Ya ves Ahora el día Y prehíbo la vienta La tomas por culo Para las once y media Me he salido Por favor Te quiero dormir Fuera Fuera todo el mundo Pero yo quiero un abrigo Tío O sea un abrigo Pero un abrigo O sea quiere decir No polémica O sea quiere decir He matado Los últimos cuatro osos panda Y los llevo en el abrigo Tiene que ser un objeto Hombre Puedes comprar una idea Si quieres Claro Puedes comprar el amor Pero no puedo tener Como un séquito En plan de Sí En plan Entrar a la fiesta Subir un escudo Como rollo en ¿Sabes? Sí Sí Yo había pensado algo así Es que es un objeto Mala más como una performance Pero Los que Yo no 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 Ya lo sé Ya lo sé Un trono de semana santa Yo encima Subido así Y los que van portando Todos liándose porro Así O un En plan En vez de concidios Con porro En plan Que entre el nazareno Tío Todo así En plan A ver Pero el presupuesto Son 200 cada Tampoco O sea Un jetpack de estos De agua Ojo eh Ya ves El que va con las manos Ojo eh Que sale mal seguro Ya ves Mato a alguien Esa es buena Tío Sí pero algo No flexar en el día a día Porque es cierto que Tampoco me interesa eso Pero Una jornada concreta Que a lo mejor Sí que se puede hacer Un poco más de virguería No sé ¿Me compraría Un perro? No Que se adopta No 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 Cómprate la protectora Tú tienes miedo Que se adopta Vale Me guardo el resto de la idea Qué barbaridad Me guardo el resto de la idea Si ya empezar por comprar el perro Está mal Me guardo el resto de la idea Pero comprar protectora Entonces ya tienes muchos perros Comprados Vale vale Adopte un perro Y lo quiero mucho Volvamos a la música Mejor festival Mejor se lo hayáis pasado ¿Cómo? Como público ¿Como público? O como artista La Eurovisión Número 1 La Eurovisión El 2 Yo como público El Benicassim Y como artista Posiblemente el BBK Hostia es que el BBK está bien Es que el BBK para artistas Está muy bien El BBK tiene un Tiene una cosita Ha tirado una cosita Ha tirado bifo ¿Qué hay? A ver A ver A ver Bueno estamos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No No Diego nos dice Ha mirado con cara de De no estar de acuerdo La zona de artistas Del BBK Es de puta madre Y hay Hay festivales Que tienen Joder Que son Lo suficientemente grandes Como para tener Una zona de artistas Ahí De puta madre Y sin embargo Tienen ahí Que tratan a artistas Como la última mierda Tío Si yo se lo pido Que me den de beber Y gratis Y ya está Y que estemos ahí Todos juntos Pasándolo bien No No Autores Nos trataban realmente bien O sea Pido más Pido dinero Evidentemente Pero no Pero ya está Pido una zona Que podemos estar ahí Guay El BBK Igual Tío La única vez que hemos tocado Que fue el primer verano Que hicimos Que hicimos Solo hemos hecho dos El primero Pues Me tocamos ahí Que cobrando nada Una rateada Que nos pagaban Ni el alojamiento Nos pagaban ¿Sabes? Y fuimos Y la verdad Es que estábamos ahí Como reyes Macho Cómo les gusta hablar A los de fuera Ya, ya Total Es que estoy acostumbrado A hablar mucho El líder El líder Luego en los conciertos Está ahí con el micro Y dice Delante de 5.000 personas Eh, habla tú Martín Acaba de hacer un plano cheto Y el gilipollas Y el gilipollas El realizador Se ha visto Claro, no Estaba De general Se ha visto 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 el plano guapo David Lynch Hostia La repetición Repetición de la moviola Ha quedado Ha quedado guapísimo Ha quedado guapísimo Se ha visto Se ha visto Acabo de comprobarlo Buen panel La peli DiCaprio El renacido Casio Eso es de primero De realización Nunca se pasa Ha sido Ha sido Ha quedado muy guay Ha quedado muy guay ¿De qué estábamos hablando? De los Mugabe No De conciertos De Escenarios pequeños De árabes De flexing ¿Y cuál es? Venga ya de tontería La mejor fiesta ¿En qué contexto Habéis estado en vuestra vida? ¿En qué había? ¿Qué pasaba? ¿Qué dices tú? Buah, esta fue la mejor fiesta Que me perejo más No sé, tío No digas lo que pasa No digas lo que te hayan metido Tío, es que te lo digo Yo con mis colegas Del instituto Hacíamos fiestas muy guapas Tío Mi comunión Mi comunión Fue la mejor fiesta ¿Y cuál? ¿Cuál? Cascante Cascante Hostia, no Esa fiesta casi Bueno, no era una fiesta Eso era una de generación ¿Cuál de la MTV? ¿Eh? ¿Cuál de la MTV? ¿Qué pasó en la MTV? Tres veces cool, tío Hostia, claro Que él conoció el trecool De... 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 De los Green Day ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Uy, ya ves Guay, tío Pero no me enteré muy bien De lo que se contaba El cabrón Pero por no saber inglés Se le veía buena gente O por qué va muy pito Íbamos jodidos todos ahí Pero nada Encima ya que Hablar con ellos Era complicado Porque había un pavo Que como te acercaras un poco Te placaba Y te mandaba 10 metros Para allá Hostia Que sí, que sí Tenías que tener permiso Pero bueno Sí De todas maneras Todas estas de Squire Y tal Siempre lo pasamos guay En verdad Es que como vamos a ir A pillar el ciego Luego llega un momento En el que te desmayas Y es divertido O sea, mola más Cuando no hay la responsabilidad De tocar Claro, claro, claro Sí Cuando vas a que te entretengan ¿No? Es que luego No acabáis reventados Después de un concierto Sí No, 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 es un poquillo Depende del bolo Depende del bolo La grada El fondo sur, tío Están 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 riendo Por una broma Que no entiendo Que supongo que es cocaína No, no No te cansas Tengo un secreto Míralo Más mola Porque está oscuro Y se ven los dientes blancos Sí Da miedo Desde aquí se ha visto Hay que poner un micro ninja por ahí Sí, sí Mucho se habla por ahí Es que hay que microfonar, ¿eh? Siempre microfonar por ahí El podcast bueno está allí siempre Sí Aquí es como el telonero Hay que microfonar Se acuerdan de las buenas Se acuerdan de las buenas desde atrás ¿Qué pasa? Lo tengo por la huella Ah, vale Voy a poner una birra ¿Quieres a alguien? ¿Quieres a alguien? ¿Quieres a alguien? Sí Mira, te toca Ya estoy lamentito Está caliente, está caliente Después de 57 birras Vibra Mau Hoy él ¿Vosotros también tenéis relación con Mau? Sí Sí, sí, sí ¿Bien? Por ahora sí Sí Decime que sí, por Dios Sí, sí, sí Es puta madre, tío Es que nosotros Buena peña Coño Gracias Mau Por salvar internet Sí, sí, ¿no? Mejor que con Pollas Plátano Canarias ¿O qué? Gracias Plátano No, tío El problema es que Aunque ellos Supongo que verán el programa Y estén viendo la promo Si nos ponéis tantas trabas La promo Pues sale como sale Si nos dejas ser naturales Nosotros somos naturales Pero luego nos vais a dar alguna Para nosotros, por favor Un huevo, por lo menos Llévatelo Para que lo pruebes Y disfrutes Claro, claro Hacemos un sorteo Sí, sí Pollo y vibra Vale ¿Qué? Estuve tres días De fiesta en Bilbao Claro, tío Pero si es que Pero si es que Vamos a ver Es que Martín No, no Aquí con mis Con mis colegas De siempre Pero tío Martín se pega Martín es Es Juntamario, tío Vamos Son los dos Es a muerte, tío Si salen No hay noches Que no salgan Yo me puedo ir al hotel De vez en cuando Y tal Pero es que estos dos Hijos de puta Y le veo ahí Tóca ya O sea, es como Cabrón Igual que antes Con lo de Green Day Tío, pues estamos En la fiesta de MTV Que nos inventaron Que tocamos en Sevilla Nos fuimos a Bilbao Al día siguiente Y volvimos para Sevilla Al día siguiente Para los MTV Sí En el caso Tío Estaban los putos Green Day A dos metros Luego la fiesta después En la mesa de al lado Tío Y joder Pues eso es de puta madre Yo es que a mí Green Day A mí la verdad es que Nunca me han Nunca me han No Porque no tienes ni puta idea Claro Bueno, pues porque no tengo ni puta idea Chico Pero a ti Que son tu puto grupo Que los has traído Que flipas Tío Estabas ahí tomando Una puta copa Al lado de estas notas Tío Me impresiona Tío Pues porque Claro Es como si a Dereo Estuviera Y aquí Y aquí La Becky G Tío Que a mí me suena tres pelotas Pero decías Joder Pues tengo la peña aquí Niño Que no me he encontrado una igual En mi vida Y estos cabrones Se fueron a dormir Porque era Vendiri de Europa Y yo me quedé solo Tampoco se me da Pues tampoco voy a Si piramos tú Una vez cabrón No Ni la mierda Si me quedé después Yo me quedé solo Como una rata Ahí bebiendo Tío Que yo diciendo ¿Qué hago aquí? Y me tuve que ir Y me evidentemente Ya pues Digo Para hacer el ridículo Me voy a mi casa Es una decisión Que yo nunca he tomado Dijo Nadie Nadie nunca Es una decisión Que no he tomado nunca O sea que hubo un momento Que dijiste anoche ¿Qué hago aquí? Efectivamente O sea bueno Que hago aquí no Pero es que Tampoco me daba Como para hablar A la peña Así Era como un espectador Un mero espectador Dentro de toda esa gente Importante y guapa Pues yo dije Me voy a casa No me siento No soy participante ¿Qué nombres había? ¿De Kiki? ¿De Kiki? ¿Qué piel tiene? El puto de vidrieta ¿Cómo brilla? Parece de obsidiana Debe tener 50 años Es el pibe diamante de Benten Es que yo Le ves y me da I see you running Running O sea es Y luego tiene el temón De I just got sex Es verdad Se suyo también I just got sex Correcto Es verdad Con Lonely Island Con Lonely Island Sí Lonely Island Empezó a tirar colabos Y tiene Es verdad Es verdad Es verdad Los Lonely Island Era un poco de energía De Lil Dicky Antes de que Pero luego han tirado O sea lo de Lonely Island Como que han tirado Más por el cine Y seis Uno de los dos Está haciendo Lo de Brooklyn Sí ¿Vosotros tenéis fichados A Lonely Island? No ¿Y tú? ¿Habéis escuchado alguna vez Un tema Que se llama Modern Lover Que es el Justin Timberlake Con uno de estos Es Ese tema tío Es increíble Pues son chavales Que salen de Saturday Night Live ¿Pues son de ahora? No Bueno 10 añitos A lo mejor En verdad Esos tíos los petaban En 10 añitos Dicking a boca Un primer genio Que ahora Hace dos años No, no es de ahora No, no, no Tienen un tema con Rihanna Yo no sabía Para que te das una idea Esto es YouTube 2007 2008 2009 O sea Hostia Época El esmos Hacían en Saturday Night Live Y empezaron a hacer videoclips Y se hicieron Sacaron discos Hay un about con T-Pain Es verdad Es verdad Más Dicking a box Sí El de Aigís y My Pants También Y a Justin Timberlake Tienen un tema Un segundo tema Es verdad Es verdad El de Mother Lover Son dos actrices Que es Susan Sarandon Y otra mitiquísima Y la tercera es con Lady Gaga ¿Creéis que Carolina Durante Conocerá a Lonely Island? No lo creo No, yo tampoco lo creo No se nos da especialmente bien Cuando estamos en esos Cuando nos han invitado Como a movidas estas de premios Y tal No se nos da especialmente bien Relaciones con la peña Ya Ya, ya, ya Yo hago un podcast con estos dos Y ni los conozco Así que sí A estar A estar Y a pilar el ciego y fuera Es que Ya pasaron muy bien Pero como El peticomite Sí, pero es realmente muy raro Como todos hacéis lo mismo Pero Bueno ¿Estáis entre vosotros O hay gente que desaparece? ¿Quién desaparece? ¿Quién es el que hace... ¿Dónde está? Creo que Nadie realmente Si desaparece a Liz Porque se pira Sí No porque luego te lo encuentres Luego con cuatro más No, no te vas a llevar Con tricul Y con... ¿Cómo se llama el cantante de Green Day, tío? ¿Amstrong? ¿Cómo se llama el cantante de Green Day? Billy Joe Armstrong Y el otro era... Mike Durnt Es verdad El rubio ¿Cuántos años han ido? ¿Qué rubio? Sí Ha sido rubio No sé Sí, es verdad A ver A ver A ver A ver Pero luego creo que En Boulevard ¿Cómo se llama ese disco? Sí, Boulevard ¿American Idiot? American Idiot, loco Sí, Boulevard ¿Es la canción? Es que no Sacaron un... Hicieron la gira ¿Cómo se llama? Plazoleta de Bilbao El disco Sí, sí Que... A Carina Durante Lo hubiese hecho gracias a broma también Seguro Si estuviese aquí es que... Va a buscar referencias Para no cagarla ¿Creéis que habéis vivido el día más triste de vuestra vida? Eh... Pues... Espero que sí Y creo que no Ya, ya, ya Ese es el tono Esa es la respuesta correcta No hay otra Ya, ya, ya Realmente pienso que no Pero ojalá sí ¿Y el día más feliz? Pues te digo lo mismo Pero al contrario Ya Es que literalmente Es que literalmente Ahora mismo Para decirlo No, no Pero literalmente eso En verdad Hombre, no sé Yo creo que el día El día más feliz Pues eso, sí Bueno ¿Creéis que puedes hacer algo peor en la vida? Que darme una patada a un perro Si... Si... Si podría hacerlo O si ya lo he hecho No 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 Yo siempre lo he dicho Como un ejercicio mental De ver Esto Si es lo más Reitero Que es un ejercicio mental Que es Esto es una... Una metáfora Es una metáfora Pero yo creo que la forma más rápida Que tiene alguien De joderse la vida Es pegarle Pegarle una patada a un perro Y... Y yo creo que algo Cógeme una, Darío Pero no te... Ah, bueno, no, no No coincido contigo Porque hay muchas veces Y yo, por ejemplo Tú ya estabas paseando El perro con un colega Y dos perros Se enzarzaron Que flipas Hombre, claro Le di dos patadas a cada uno Y claro No, no, no Yo no Pero mi colega Le di un patadón Al otro perro Pues claro Es que se lo comía Al suyo Y llegó un momento Que veías que no salían Que no salían Que no salían Y zapatón Claro Hay que darle el mal Pero yo me refiero Un perro Tamaño George Side Yo me refiero Sin provocación previa Vas por la calle Ves un perro Le metes un patadón Pero tú lo hemos pensado O sea No pasa O sea Pero tú hemos pensado Como ese perro Le pegas una pata Y a ver dónde iría Pero evidentemente No lo haces Porque hay cantidad De cosas chungas Que te pasan por la cabeza Y no las haces Típico pensamiento intrusivo De patear perros A mí me pasa A mí me pasa O sea Dirías hasta dónde llegaría Dime Con tu hija Tú has tenido pensamientos De... La mítica viñeta Que era un bebé Que salía un morigoticio Y tenía un bebé de brazos Y decía Hombre se me ocurre La idea de coger este bebé Y reventarlo Y la siguiente viñeta Era el coger el bebé Y reventándolo Contra la pared Y la tercera viñeta es Pero no lo voy a hacer Porque sé que estos son Pensamientos Y no estamos tan locos Como lo que pensamos Si no sobre lo que actuamos Pero nos permitimos pensar Cualquier cosa Y la siguiente viñeta Era que la había hecho De verdad Y la siguiente viñeta Era que la había hecho De verdad Que vale A ver ¿No has tirado a tu hija Por los aires o no? No O sea ¿Has pensado qué pasaría? Si te cojo la cabeza Pero ¿qué quieres decir? Solo piensas con todo Sí, claro Con cualquier cosa O sea, quiere decir Realmente Si ahora cojo esto Y te lo clavo en el cuello Por eso Vale, a ver Si ahora cojo esto Menta Uy, lo ha catado en directo Bien, ¿no? Sí, sí ¿Qué nota? Menta Menta De luna al dios Menta Vale Está bien, está bien Vale ¿Qué nivel De videojuegos Tenéis De control De videojuegos ¿Habéis jugado? Yo le doy Tú le das Vale, guay Perfecto Esplayate, cabrón Pues te vas a Ahora vas a hacer Un bicho tú solo Ah, pero hay sección De chumbo Claro, claro Por supuesto Porque Me trae, me trae Casio Me trae Me trae Me trae Hold my beer Hold my beer En la sección de mago Es dos partes Principales La primera Alguna vez Imagino ¿Usáis Google Chrome? Sí ¿Sabéis que holgo alguna vez A internet El dinosaurio? Efectivamente Pues tenéis que jugar Al juego del dinosaurio A ver cómo quedáis A ver cómo hacéis Pon la tabla Casio Muy bien Mira Ojo Marcus ¿Eh? Marcus tercero va En el ranking Tenéis que intentar Quedar algo decente ahí Venga Dios, hay un 4.000 Sí, sí Sí, no, no Hay peña con autismo Literalmente ¿Cuántos? Hay peña que tiene autismo Hay peña que estuvo entrenando Para eso ¿Cuántos intentos? Hasta que se acaben las preguntas Porque vais a tener que responder preguntas Mientras estoy Claro Eso es el Juan No, no, no Aquí En esto En esto Como somos dos Jugamos con el caca Tú juegas Yo para arriba y tú para abajo Respondes en la medida que Que puedas Y yo A ver, esto es A cada muerte que tenéis Se cambia Se pasa al mando Y juega al otro ¿Preguntas y jugar a la vez? ¿O que uno responde? ¿Cómo lo bajas? No, que pregunte Venga ¿Dónde te gusta el nivel 1000? Joder, niño Madre mía Estaba súper difícil, tío Ya, ya Lo hemos puesto en difícil Pues yo qué sé Con tener jardín Para plantar ganja Y de puta madre Y un sitio para poner ahí Un estudio Y poder ensayar Pues por mi guay ¿Y tus vacaciones dónde? En su casa Es lo mismo Descríbeme tu dormitorio Unos posters de Naruto Por ahí El ordenata gamer Todo colorines Y Full left Una cama Pequeña De 80 ¿A qué personaje histórico Te molaría entrevistar? Eh ¿Eh? Actual, tío Actual, tío Si te has subido la historia A ti ¿Tenemos una de música favoritas? Los Link Day Los Blink Y... ¡Mierda! Metralleta Kelly Metralleta Kelly, eh Full ching Automático De aquí saltas Y abajo te agachas Eso es Ahí está, venga ¿Qué es para ti la libertad? El comunismo es libertad, tío ¿Qué es el aspecto de ti Que más te gusta? ¿Qué? El aspecto de ti Que más te gusta El aspecto de mí No sé, tío Tío, esto no salta Te lo juro Para que no se trezcan tus Tu libro favorito Por cierto, va con mazolaje esto ¿A que sí, tronco? Sí, sí Yo no leo, tío ¿Qué superpoder tendrías? Responde, cabrón Perdón Yo qué sé, tío Tío, invisibilidad Algo así, tío Volar Superfuerza ¿Cuatro series favoritas? Vale Todas Eh, joder Eh, furikuri Eh, yo qué sé Eh, Naruto Evangelion, tío Evangelion Vale Y esta, ¿cómo era? Kill la kill Si fases un animal, ¿cuál? Un puto perro Una canción que defina tu personalidad No la hay, no la hay No se ha escrito aún No se ha escrito todavía Eh, ¿cómo te lo escriben tus amigos? Dice que tengo citron vegasperger o algo así ¿Qué habilidad te gustaría perfeccionar hasta lo mirar de la otra? Relacionarme mejor con la gente Siguiendo con el anterior ¿A qué tipo de persona le tendrías miedo? A ti que preguntas muy rápido ¿Qué es lo más loco que has hecho en tu vida? Jugar a esta mierda mientras que me pregunto El título de autobiografía ¿Cuál es el título de autobiografía? Juan de Espeso El mayor hijo puta del universo ¿Qué te hubiera gustado? Oh, ya Yo creo que eres buena ya, eh Si, si, si quieres intentar una última No, no, no Sí, hombre, tío Vale, bien, bien Ahí está, eh Muy bien Se le nota a Daimler, eh Entró en la zona Entró en la zona Qué buena, tío Muy bien, muy bien Vamos a estar ahí para siempre, tío ¿No? Para un mes, por lo menos Ajecetas para siempre Hostia Bien, 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 eh Quedó Quedó guay 1475, ni tan mal ¿Y ahora? Es buena marca, es buena marca Sí, sí, sí Claro, no eres el topo de autuismo, pero Buena marca Top 5, top 5 Vale, tío, tío Vale Vale Ahora se os encomienda la misión de crear el personaje definitivo de videojuegos ¿Cómo le gusta decir? Se os encomienda la misión de crear el personaje definitivo de videojuegos Para ello tenéis que conformarlo con 5 partes de personajes distintos La cabeza de uno, el cuerpo de otro, las piernas de otro Bua, tío, Juana, que eres el mágico Brazos Y por último un arma, un ente, un algo en las manos La cabeza, ¿de quién va a ser? Pero de peña de aquí No, no, no Del mundo de los videojuegos, en general De jugadores del Madrid de la 2003-2004 La cabeza de Cheto, el brazo de Casio El pecho de Ayuso De personajes del mundo de los videojuegos ¿Tú sí tienes alguno que te guste también y has jugado a algo? Sí, sí, yo es que te regalé la Play hace poco, tío Porque era el vicio Ya no le estás pegando a la textura las noches 24 horas Le regalé la premia a mi hermano, tío Porque no iba... Te metiste a Proyecto Hombre Juegas también, coño Sí, 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 jugaba, jugaba Ahora sabes a qué juegas Ya, ya, leyenda Apex A la juega de Instagram Vale, vale, vale Comprendo Pero venga, una cabeza Ponerme una cabeza Venga, alguna que tenga... Al Apex, has dicho que no he dado Sí, pero es que nadie tiene una cabeza en el Apex A través de la cual puede hacer movidas, tío Sí, el pibe este que lleva la máscara de gas Ah, hostia ¿Cómo se llama? Crypt... No, Crypto, no, tío No... No... ¿El pequeño Nicolás? Tiene el nombre de Compostelle Yo se lo he olvidado todo Caustic Octane, Octane, Octane No, no lo sé, no lo sé Voy a decir cualquier nombre No sé, tío Ciclope de los X-Men, tío Algo así Ciclope de los X-Men Esa es buena, en verdad Parece bien, tío Venga, tío Es buena cabeza Es buena cabeza Venga Hay videojuegos de los X-Men Sí, un montón El Marvel contra el Kampo Sí, sí, que las jodas, macho El Marvel es un Kampo Juegazo, si no lo habéis jugado Sí, sí, jugar de lucha El Kanko El Kanko Bloodhunt El que yo hiciera Bloodhunt, justo Cáceres Cáceres es un personaje del Apex Me estáis intentando liar ¿No hay uno que se llama Gibraltar? Sí, claro Gibraltar es el Moai El Moai El tipo grande El Moai El Moai El Moai El Moai Que tiene un escudo El escudo, ¿no? Yo es el que me he ido Roño Baiana Roño Baiana De Rock Sí, Gibraltar Sí Hostia A tope, tío Yo soy... El de Bambuso, el tío, ¿cómo se llama? Sí El Mirage Ah, hostia, Mirage Pero yo no jugaba Vaya Chad, es que yo no lo aguanto, tío Además, no se calla, tío Ya, ya, ya Yo no tengo que dar a poco Sí, Jessy, ¿no? Es que tú, no, pero mola muy Alán cambia la ulti Está bastante bien ahora Ah En plan de... Pero, pero... Bueno, yo es que jugaba hasta hace un mes y medio Dos meses Dos meses Dos meses Sí, estaba bastante cheto Es que mi colega que jugaba Solo juega con Mirage desde el principio No juega a otro Es desesperante Voy a cambiar por mi sustituto No, no, hombre, coño Pero además Este era tu momento, tío Sale, Carolina Entra, Durante Es que yo juego al Apex Y no conozco a nadie que juega al Apex Y es que no, no juego desde la Season 2 al Apex Ya, tío O sea, me jugué cuando salió Pues de verdad Me parece un juegazo, tío No, no, no lo entiendo, tío Porque la peña no juega Pero me gusta más el Warzone que el Apex, por ejemplo A mí, ¿eh? A mí me gusta hacer a verlo Si mueres, tío Además, mueres de dos tiros No te da tiempo Nada, nada, nada Pero es lo que mola Es que el Apex a veces Como te vacío dos cargadores Y me dice A mí me mola el rollo superhéroe Claro, tío Si lo que mola de repente Es que hay uno muerto Y de repente Vas a su caja Le quitas el escudo Y sigues combatiendo Ya, ya, ya Le quitas el escudo Y te pidas ahí Ya, entiendo, tío Cómo no lo peta más el puto O sea, tiene su games Sí, no Tiene su público El pechito El pecho ¿A quién? El cuerpo El torso De un personaje de videojuegos Alguien que Dí tú, dí tú No sé, tío Claro, es que esta palestra era buena Es que has hecho el cambio En un momento malo, ¿eh? Juan, entra aquí, tío Me estabas No, no falta suples Sí que El pecho sí que te lo sabes, ¿eh? Gira la cámara, ¿eh? Pues te he dado la cámara Has movido ¡Pam! Madre mía Lo vemos en la mesa Para allá Sí Ah, sí Que fijaos Que hay mazo de loleros y tal Pues el del Brown Hay pecho descubierto siempre Y pim, pam Con su escudito Has mazado el cabrón Es trocho además, ¿no? Sí, sí, sí Me he dado cinco metros o así Yo lo recuerdo Yo no jugué Pero sí jugué al Runaterra Pero es que puto asco ¿Quién juega esa mierda? Es que asco Es el de cartas Es como yo Me metí crack Directamente O sea, un día me lo bajé Por la gracia Y estuve como Estuve como un borro Puedo ir de vento Deberme crack ¿Quién es el Runaterra? Con él Es un puto juego de cartas Loco Yo que sé Tenía mono de Magic Y dije Pues ya está ¿Puedo ser Magic Duels, tío? Ya Tú jugando al Racer Diciendo No me sale casillas, ¿eh? No me sale casillas Yo tengo pendiente Jugar contra Junbeef A Magic Duels, tío Tiene un mazo de venenos Que está Me da el Magic Me da el Magic Hostia, no me está mal Pero tienes O le das en físico O sea, tienes No, no O le das con el móvil Es que Y al Yu-Gi-Oh también Duel Links También está muy bien Es muy caro el Magic ¿Vosotros habéis tenido alguna vez Algún Dice de este rollo Warhammer? Yo sí, tío A saco Y es que es caro de cojones Yo hasta Bueno, Magic hasta Bueno Bueno, ¿cómo estabas? 15 o así 14 Hostia Es que mi hermano, tío Además ha currado toda su vida En Generación X ¿Conocéis algo? Sí, ya ves Pues claro, tío Y entró ahí Yo vivo en Calle Pécil Y en Generación X Lo tenía como Al final de mi calle Estaba ahí en Puebla Y claro, tío Era, buah Fricazo de muertes Ya ves Y Es hasta años, ¿no? A mí era que me da rabia Sí, tío No haber entrado ahí En las Magic Y que todo este rollo Nunca Nunca le di No, no Es que no me surgió, tío La movida No sé Claro, es que surge como si Tienes tu grupete, ¿no? Al final jugáis todos juntos Y Con la gente de la urba Claro La gente de la organización Chabarito suburban, ¿eh? Chabarito McDamon Lo has visto Yo solo tuve Magic Para hacerme un mazo de no muertos Y cuando lo completé Dije, ya está Y me hice uno de chispas Y yo tengo que saber a mis padres Me hice uno de chispas Y me hice uno blanco Que era un dolor Porque me quitaba vida Pero cada turno me metía Pam, pam, pam O sea, he ganado partidas Por tener 80 yo de vida Y yo digo Pues esta es cuestión de tiempo Que te mate No me la vas a bajar Sabía una mierda, tío Una carta que se llamaba La barajada ¿Llegasteis a pillar los faros? Es que no me acuerdo y nada, tío Una mierda que era El faro de la inmortalidad Que te doblaba las vidas Entonces Si pillabas suerte y tal Y te salían los dos Que Bueno, es que no se pillaba uno o dos Una cosa Que te inflabas ¿Lo tienes, Casio? ¿Tienes el pechito? Vale ¿Las patas? Ah, las patas Las patas Las piernas ¿De qué bicho queréis? Yo creo que del monigote Del skate 3 Uuuuh Hostia Ya ves Es buena Sí, sí El pantalón ancho Y los Osiris Claro, pero de repente Era así Los Dickies y los Osiris Sí, sí Y los DC Los Ebisu Ebisu ya Pero de repente Había mucho gusto En el skate O sea, puedes hacerte a Dickies Si eras Sí, lo que es que entras ahora Y te das cuenta De que no molaba tanto No era tanto como parece ¿No? Ya, ya Había cuatro Dickies diferentes Es la meta de la edad Yo creo que el Tony Hawk molaba más Porque tenía ahí ese rollo más Más de risas Más al cabe Sí Pero, hombre, pero era más divertido el skate El skate molaba para que te sacabas un laser flip y era la polla Lo que más me molaba Pero es como más simulador Por eso Yo no sé siempre más divertido O sea, yo creo que... Aquí no me voy a jugar el skate, tío No me voy a jugar ¿Eh? A mí me gustaba... Era más... A mí lo que más diversión Era más divertido el Tony Hawk A mí no, tío Yo en el puto skate ponías Le dabas L1 abajo Ponías un punto de control En un gap Y lo hacías 15 veces Y reiniciabas los 10 en el mismo gap Para hacer una gilipolle de trucos Era una polla, en verdad Yo te lo he dicho que era como Venga, sácate el... A mí del skate me molaba Cuando la rampa esta de hostiarte Sí De los X Games No, no, pero no, no Una en la que te tirabas Y la puntuación era hostiarte Que sí, que estaba como un acantilado Sí, sí, sí Sí, la sala del dolor esta Ah, esa estaba guapa Esa estaba guapa O sea, recordáis, tío Me acuerdo Llegué a jugar una vez A un juego de... De fútbol americano Que salían las hostias O sea, había como una cámara Madden No, no era nada No, como rellamó a dos nippers De las nippers elite Sí O sea, pegabas una hostia Y de repente salía como una cámara Y se veía como un hueso Y se partía Como en Mortal Kombat Y dos o así Sí, sí, sí Yo de esos juegos, tío Recuerdo Con mazo cariño, tío A uno que era de Snow Que era que se llamaba como SS El SS era la polla El SS era la puta polla Sí, sí, sí Era hostia, tío Pero esos juegos así Rollo arcade, tío Era divertidísimo Había uno de los pelitos También que era como BMXXX Que era como el de BMX Y no porno Pero era como Tías haciendo BMX en bikini Estaba el SSX Y estaba el Sun White Sí Que es el pibito este Que... Que a nadie le importa, verdad Pero que sigue ahí Sí, el pelirrojo este Sí, sí, el pelirrojo Que ganó Si en los últimos juegos de invierno Que ganó el oro Es el... ¿Cómo se llamaba? Más años que la tarde ¿Cómo se llama el otro pelirrojo? Otro pelirrojo importante J pelirrojo El tercero El que hace música Ed Sheeran Ed Sheeran del Snow Hostia Sí Ed Sheeran del Snow El otro pelirrojo Cuántos pelirrojos están permitidos Claro En las altas estrellas ¿Cuántos pelirrojos famosos conocéis? Ed Sheeran El... Sound White ¿Tara por qué le dices tú? El Shammus De la lucha libre Sí, ¿verdad? El... Los Weasley O general El de los Weasley No, no, no Digo el nuevo El... Red... Red... ¿Cómo se llama? Eddie Redmayne ¿O cómo se llama el nombre? Ah, sí Eh... No de acuerdo ¿Qué piensas? Los Weasley Fantásticos Eh... He hecho el... Ah, sí El... Stephen Hawking Sí No, Cucumber no Lo estoy confundiendo con el de Dr. Hugh Cucumber Cucumber ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Patrick Cuperman! Cucumber No, Patrick no Cucumber El otro es otro Se parece Cucumber McGregor no llega a ser pelirrojo No, no, no Solo es alcohólico No pasa nada Eh... El de los hombres de Paco ¿Quién? ¿Quién? Un nombre rojo Sí El pelirrojo Sí, pero el pelirrojo es el hombre de Paco Sí, sí No, no, no es el hombre de Paco ¡Roteta! Es del comisario No, no, es de los hombres de Paco Sí, sí El que era amigo de Pobedilla Sí Pero como que se rían de él y tal ¿No? Sí, que el mítico Ahí del rockero este El pelorizado y patillas Eh... Eh... Sí, tío Zetangana tiene un tema Que les amplía una cosa Pablo Motors Pablo Motors es medio pelirrojo Sí En el tema de... Esto es muy concreto En el tema de playa En el tema de playa de Zetangana Que es de la época de Lobs Esto es muy concreto Tiene un tema Tiene uno de este Que se amplía una cosa Que es Hola Dime cuál es el crimen Hola Red Simple Red Pero ese es famoso Simple Red Sí, sí, sí Sí Lo he un poco rebuscado No, no, Simple Red Simple Red ¿Eras, chavales? Sí Simple Red o qué? Simple Plan No lo sé Simple Red Simple Red Simple Red Que sí, sí Bueno, pues eso Vale Ibai no es pelirrojo Tiene la barba Sí, que es un poquito pelirrojo ¿Pelirrojo de barba? Yo era un poquito así Pelirrojo de pelirrojo Y ya está Es como cuando eres muy moreno Moreno de Marroca Es muy bueno De Melanina Y te voy a decir una cosa Que igual es un poco polémica Pero ¿Será Ibai el Pablo Motos? Sí No, no, no Es polémica de absoluto Yo lo he diciendo la temporada No me parece polémico Porque creo que es un hecho Es a fact Es a fact Sí, sí, sí Se ha hablado En el buen sentido No como O sea, no como una cosa negativa Quiero decir No, no, no Quiero decir A mí el Pablo Motos no me hace gracia Ibai tampoco Pero no Es broma Pero sí, sí Comprendo, comprendo Pero no, pero sí En el mismo sentido Tenemos las patas Sí Los brazos Tenemos las dos patas ya Las dos Del skater este Sí, sí ¿Qué brazos le ponemos? Hostia, tío Un buen brazaco Igual el Bueno, yo en el Mortal Kombat No lo juego Pero mi compi de piso Lucas Es un viciado que flipas Y hay uno Como que tiene unos brazos mecánicos Ah, el No, Jax es del Tekken Jax es del Tekken Pero sí sé cuál dices Yo iba a decir Un Jinkazama Algo así Bien tatuado Jax, Jax Sí No, pero Jax es el del Tekken ¿No? No Jax es del LOL El del Tekken El que es como un Que es como un mecano ¿Cuál? El Rich EVC Sí, es Jax 6 Este, ¿no? Sí, ese Es el del Tekken Y además del robot también ¿Se ha llamado eso? MK, claro Jax es del MK Pues quién digo yo ¿Quién es que estoy diciendo yo? No, pero no sé ¿Quién dices tú del Tekken? Yo soy muy freaky del Tekken Tío, hay uno Que es como un Que es gigante Es decir, un moicano amarillo Vale, vale Es el que digo yo Claro, Jax Bricks Ah, pues yo digo otro Yo digo otro Está fuerte Vale Pero con esos brazos Jax, ¿cuál digo yo? ¿Cuál es del Tekken Que es un robot? Tío Mira, mira, ahí te va Bueno, bueno, me elige tú, tío No, no, no Sabe qué decir Jax, mira No le conocen ni en su casa Este pobre Uno, uno tenéis que elegir los brazos Y otro El arma, objeto Lo que va a llevar las manos Vale Buah, yo quiero el sableespada de Cloud Uh, una buena arma Esa es buena Pues ya tenemos No, no es Cloud Es de No, no, no No es Cloud Es, ¿cómo se llama el del Final Fantasy IX? No Jitan Pues yo No, no es el nueve, tío Ah, el de la melenita Tío, la sableespada Tío, lo tienen que tener Está ahí el nombre 17 veces Fijo Squal 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 Del ocho Es del ocho 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 y nueve, ¿no? Squalido No, el nueve Es solo el ocho El siete es Cloud Vale, vale Siete es Cloud Ocho es Squal Nueve es Guitar Diez Tidus Tidus, sí Once Eres un atrapao Si no sabes los del once Ya, once no No quiero saberlo No quiero saberlo Huele a polillas Sí El del once El del once es Puyol Literalmente El doce llevaba Como una rebequita así Como de torero Oh, oh A mí me gusta mucho Hay un juego De producción española Que se llamaba Blade No sé si alguno de esos juegos Sí Que tú matabas Descuartizabas a los enemigos Y podías pegar a los otros enemigos Con los cachos que habías hecho Hostia, no me he caído ¿Cuál es? Eso como arma Me parecería bonito ¿Era de juegos de estos Que pillabas en el kiosco? ¿Puede ser? No sé, tío El Blade Me suena un poco Hay dos Los dos grandes juegos españoles Que yo conozco El Comandos Y el Blade Hostia, pues nunca lo he escuchado Y el Blade Era un juego de rol Bastante guay De verdad Sí, sí A mí Yo lo vi Dark Souls primigenio Sí que le he ido Alguna vez esta cosa, tío Como de que hay ideas De Dark Souls Que están en el Blade Pero que lo haya ripeado Era un poco Diablo Era un poco este rollo No le pongo imagen Ahora a mi cabeza Sí, sí Estaba guay ¿O las espadas del Blade? O el brazo de un orco O el Skwalt O Skwalt Skwalt, vale Skwalt y brazos de Jax Y ya Para ver a La criatura El Imperium es El Imperium es subeco Yo confío en ti como Como mi madre Cuando he ido para allá Igual que piloto de videojuegos Tal Ya habéis dicho Juan, Juan, Juan Pero sabéis todos De videojuegos, coño Sí Ya, bueno, no te creas Hombre Que tampoco tiene que ser un atrapado Que haya jugado Ya vale Las piernas de Messi Y el FIFA De hecho, esta sección Solo la tuvimos que cambiar una vez Por falta de conocimiento Cuando vino Natalia de OT Es verdad ¿Y con qué lo hicimos? Tuvimos que hacerlo con artistas De la historia Es verdad La rollo, la cabeza de Beyoncé Las rodillas de J Balvin Sí, sí, sí La única vez que tuvimos que cambiarlo Pero quedó bien, ¿eh? Salió una cosa Ojalá pelease contra el resto Ojalá pelease Ojalá pelease Beyoncé Contra Nemesis Del Resident Evil 3, tío ¿Lo tienes ya ready? Vale, uf Tenemos un buen bicho El pelo de Pitbull Vale, esto pasa por mal Música de convocatoria A favor, damas y caballeros Vamos a recibir con un Aplauso A la criatura De Carolina Durante Hostia Me mola, en verdad Es invencible, tío Me mola que está haciendo un laser flip Mientras tanto O sea, me mola ese rollo Casio, ¿puedes hacerle espejo a la espada? En un sec Sí ¿Cómo que sea? Hacerle espejo Yo te he entendido, en verdad Que la cambies A ver, teniendo los ojos de cíclope ¿Para qué coño quieres la espada, no? Ya Pero dispara Ahí, 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 ahí Hostia, eh La miedo, eh Es que te viene, te viene Te griblea Y te corta por la mitad Te hace un kickflip Y te corta la cabeza Y la apoyas Mirad Vuestra creación Es que estaría haciendo Ahora comentamos Están haciendo ellos El superhéroe, también Eh, eh Qué guapo, tío ¿Qué está pasando detrás de él? No lo sé Están haciendo algo No lo sé Pero ven la criatura A ver si os gusta Juan, mira tú la criatura Que eres el ideólogo De esto ¿Te gusta? Haz tu aprobación ¿Qué está pasando detrás de la cámara? Eh, wow Eh, hasta aquí La sección de Hold my beer Increíble Cíclope skater No tienes entidad Me parece De los que hemos hecho De los más versátiles Sí, sí Es chulo, eh Tiene muchas cosas Las puede huir, tío Sí, sí Tiene estilo y Enseñan lo que hay por ahí Sí Mira los que hay Cada uno aquí Ha hecho cosas Oye, pero es tan guay, eh Uy, me gusta el de Space Jam, tío El de abajo a la izquierda Que tiene los pies del malo de Space Jam, ¿no? No No, tiene el pie de Rayman Ah, es Rayman Eso es El malo de Paylan Que es Kobe Bryant Buena referencia No, no, no El naranja El que luego se convierte En Charles Barkley Sí, sí, sí Es verdad Y el hermano Subnormal de Sora Sí, sí, sí Y el Toto Bailiutu El cuerpo de FJ O el Croconao Ola, me mola el CJ, tío El que está ahí en medio Oye, está muy guay Y mola también Mola, mola, mola Ese es el diablo El pequeñín es el diablo Que es Hemos llegado a la conclusión De que es la criatura más poderosa de todas Porque Tienes las escalas Oh, oh, oh Ha visto el tío Que ha hecho Que lo puse Ah, sí Ahora lo vemos Ahora ponle eso Casio Hay un tío que ha hecho O sea, hay gente haciendo render 3D De estos personajes ¿En serio? Porque hay gente con mucho talento Haciendo juguetes En paro Entonces Me da mucha pena Pero bueno Hay escala de Escala de tamaños Hemos hecho Vale, un segundo Vale, que la gente lo está pidiendo Sí, vale Eh, tú ¿Conocéis? ¿Sabéis quién es Jordi Wilde? Sí Vale Vale, ¿puedes poner el general? Por favor Que la gente lo está pidiendo Cómo te gusta Lo juro por Dios Tal Soy muy mío Acerca por la zona ¿Cuál crees que es el personaje Que hizo Jordi Wilde? No Eh Ya lo he dicho, gente Ya está Yo te cojones No me lo dice Joder, no Tiene que ser uno como muy chat Igual Claro, claro El que tenga más testosterona De todos Mira, el Solid Smake moderno Con la serpiente Y Kratos Ese No El Alá El Solid Smake retro El que lleva una camiseta de Hard Rock Sí, sí, sí El que lleva más esto Eso me parece la poña Tío Ya, ya, ya Ahora lo vemos El que huele a bourbon El que huele a bourbon Es el de Jordi Wilde Y mira Pon la escala Que es lo que os iba a enseñar Vuela puro Si es verdad Esta es la escala De las criaturas Que se han creado A tamaño real ¿Qué está pasando detrás de la cámara? No entiendo nada Vale, por favor Vamos el cambio ahora Sí, sí, sí No, me gusta la escala Venga Uy, los centímetros De puta madre Metros Kilómetros Está bien pensado La escala métrica Ahora En unos segundos vais a entender Qué está pasando aquí detrás Así que Que pase Que pase Carolina y Durande Que entre los helados Frigopié y el heladero Pero que hay que poner un alambre Ah, es un frigopié Yo es que no lo entendía tampoco al principio Claro, eres el heladero Pero mete para allá el gorrele, hombre Es un puto frigopié Guarda el gorrele, tío Hostia, tío Qué guapo los helados Ay, que se puede coger Hostia, hostia Espera No, no, no Déjalo Vamos a pedirnos No sonrías, Diego Que a lo mejor Vale, por favor ¿Me puedes dar uno de pistacho? Yo quiero un maxi boom Pero de los que no vienen mordidos Por favor Que siempre vienen mordidos Y no me gusta Aquí vienen mordidos Y derretidos Pues uno de pis Por favor Yo quiero el de pitufo Yo quiero el de pitufo Tío, muchas gracias Corrida de pitufo se llama Huele un poco a huevo Los helados Huele a tres culos Es que puedes hacer la bromita Huele, huele Esto lo toca el de Green Day Huele, huele Huele, huele Date un concierto así Levántate un momento Tal y como te queda Me queda Puedes poner todos los helados Y luego ponerte el nabo ¿Sabes? O sea, sí, sí Da para broma Pásame un nardo de esos Que tienes por ahí Tío Pero y esto Explícame un poco No, no lo sé Hay una narrativa Que lleve a esto No, no, no No lo sé No tengo ni idea Oye, tío Hostia, pero qué guapo Pero es todo temático En plan Tú Y todos son helados En plan Hay otro par de trajes Sí Yo sé qué hago Que quiero uno No, no, no Dime que es vuestro nuevo proyecto Ya, marca de helados Carina Durante Ojalá Es el proyecto de Juan y mío Estamos probando outfits Para el siguiente concierto Vais a hacer La portada De la siguiente carta de frigo Literalmente Los El siguiente paso de hirista Con los calés Ah, bueno Estaba preguntando Frigo Pie De qué es Pero claro De frigo Han pensado en todo Han pensado en todo Los cabrones Pensaron en Diego En 2021 Que dijera Pero de qué marca es Vale, vale, vale Yo quiero un traje ¿En qué situaciones Habéis usado esto? Hoy Es la primera vez Ah, ¿es el estreno? Sí Hostia Hoy estrenamos frigo pie Sí Estrenamos frigo pie Hoy Pero o sea Esto es una cosa Que soléis hacer En plan Cada dos semanas No, no, no Yo de hecho Estoy muy en contra De los disfraces No, no Es algo que nunca Me llamaba atención Nunca me No creo Cuando había como fiesta Disfraces O Halloween Siempre lo pasaba Tampoco mal Pero Mi movida No me va Lo de disfrazarme Así, tío No entiendo Voy disfrazado siempre No me voy disfrazarlo así Ni siquiera Como lo que comentabas antes Ni siquiera Rollo epicenco O hawaiano Ni de coña, tío Eso mucho menos No he renunciado a mi personalidad Nunca Nunca Esa cosa de ¿Cómo se llama, tío? Cuando tienes que ir a una De etiqueta A una fiesta, tío Hay como De etiqueta De etiqueta, no, tío Drescode, ¿no? Esa movida Lo mismo de lo que Lo ha hecho Lo ha hecho El tío de los helados Así que eso era verdad Me cago en Dios Como, por ejemplo Tenéis que ir todos De mora Drescode, tío No es de etiqueta ¿Ves? Ya, ya, ya Pero parecido Un código Tiene razón, vale Es verdad Código vestir Código vestir Es de etiqueta Es que esto es la hostia Estoy cumpliendo un sueño Lo que ve Lo que ve tu polla Literalmente En la ducha Estamos haciendo un pucho Mal de la arena, chaval Lo que ve la polla No, tío No Tío Qué peli porno chusca Es esto Quiero mandar otro saludo Prazano Melón Por la Gracias La torre de Canarias Gracias Muy turbio Guarda la etiqueta Para allá No sé Cómo me metes Esta mierda Suficiente Tengo que llevarlo puesto Es que con la gorra Me ha quedado Mucho mejor a él Es que tú No sé qué haces Para mí El truco es la barbilla Hay que meterlo aquí Pof Quieres ser podólogo Estás estudiando Para ser podólogo Estás prendiendo Claro No, hombre Nos queda lo mismo, tío Lo que pasa es que No Otra vez, tío Casi Caga Ahora La ayuda de Cheto Siempre es Tirar cuatro cosas Bueno Vamos al importante Qué condimento Hostia Tussi El frigopío de Tussi Levanta el rosa Vale Uno de esto Es sal común Lo otro es Glutamato El responsable Es un potenciador de sabor Que se usa en la cocina Y se echa mucho en los chinos También se usa mucho este sabor Porque potencia los sabores Y a todos nuestros invitados Estamos haciendo que Que ya que estamos de gastronomía Aquí en heladera Que prueben Y disfruten un poquito del umami A ver Del sexto sabor Habéis escuchado hablar del umami Es Spiff Es Spiff No es un umami Es Spiff ¿Has probado alguna vez un umami? No lo distingo aún, tío No sé qué cojones es Pues ahora Pues ahora Pon la manita Espera, no Pon un manto Aquí en la mesa Sí, pero muy poquito Muy poquito racionado ¿Eso qué es? Sal Esto es glutamato Esto me lo probéis todavía Vale, un momento Claro, hay que hacer el ¿Cómo sabes cuál es cuál? No, eso es Porque son cristales Son cristales más alargados Ah, y por eso me vas a cobrar más, ¿no? Esto es sal Vale La cosa es Primero pillar un poquillo de sal Y probad Probad que es sal Confirmad que es sal Este es sal No, no, no El otro, el otro Comprobad que es sal Chupados el dedillo Sal ¿Es sal? Sí Vale Y ahora está en la combinación De sal Y glutamato Ahora Full estilo M Chupados un poquito el dedo Con sal Y ahora mezcladelo con sal Chupa el dedito Chupa el dedito M, M Bueno, hazte un No sé lo que es No, no, no Y ahora probadlo Explosión Pero si es putado de crem, tío Ya, tal cual Sabe a ramen Eso es lo que sabe A caldo Y aquí está el truco De la cocina moderna El umami El saborcito ¿Queréis probar el umami? Es que Juan era chef, eh Juan era chef, tío ¿Ah, sí? Sí, tío Marmitón Vale, vale, vale Hostia, ¿en qué te especializabas? En lo que... En pelar fruta En pelar fruta Hostia, te sale No, no Fuera de coña ¿Te sabe quitarla entera? Sí, sí ¿De una? Con cero de lo blanco, tío Y... Hostia Vale, mejor fruta Especialista en fruta ¿Cuál es la mejor fruta? La piña Oh Fruta difícil de pelar, eh Es que, claro Es que la piña recrime, eh Está tocando la mierda ¿Cuál es el truco? O sea, ¿hay algún truco? La piña te está diciendo Por todos lados No me comas No me... No intentes, no me comas Es cierto A mí me mola cortarla Pero no... No comerla Me mola matar solo No me mola comerla Y ciertas el proceso, ¿no? Vale, vale, vale Sí, no Buena fruta, eh Buena fruta Pero la... A ver, yo creo que la... Oslo... Hay un disfraz Ahí también Hay otro más ¿Para qué Osloquino daría? Porque... ¿Por qué Osloquino daría? Porque... Porque así a ojo Pesas 40 kilos menos que yo Y te va a entrar mejor seguro Porque a Osloquino le va a quedar graciosísimo ¿Pero de qué es? De ladero Vale Lo dejamos para el final No, no, no Un día entraste de contenedor de vidrio Venga, hombre Yo nunca entré de contenedor Era mi puto hermano Reficlín Reficlín Era Reficlín Que yo no estaba saliendo Venga, tío Rajao, póntelo Venga, hombre No presionéis No presionéis, tío Voy a ir para hacerme bullying otra vez No ¿Pero qué es? Es igual Es de laderos Es el que lleva Juan Al final del programa me lo pongo Tenemos dos helados y dos heladeros Ah, vale, claro Tiene sentido Claro Enquitativo siempre Dos pies, dos pajas con los pies, claro Es que un tercer pie Te descuadra Tiene que ser una pezuña En realidad Tendría que ser Ah, no son iguales Claro, es que el pie Pero ese está hiper flácido, tío Coño, ¿por qué? Se te ha conseguido Es que Esto no te dura mucho Es que ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué más? Se ha levantado Lo de eso de plátano de canarias No sé qué Va a reciclar En fin Se nos acaban los temas Yo te veo que te queda de puta madre Pero hay algún motivo que responda lo de los helados Ninguno Ninguno Serena justificación Vaca plan Estamos en verano Es como Era esto Lo que tenían en Funidelia hoy era esto Es porque empieza el verano Y bueno Teníamos que ir a Cordea Empieza el verano Nada más Es como pues Fiesta y Beizenka ¿Dónde suele ir veranear siempre? Pues tío Yo no Ningún Pues nada No tengo como ningún No tengo ni pueblo Bueno, Juan Tío, es que es de Asturias Bueno, claro Asturias Pero tú sueles subir El verano pasado fui Tres días literal Hostia Hombre, cabrón Ah, bueno El verano pasado Ya había Pa' ir Y no poder hacer nada No voy, tío Ya, claro ¿Cuál es vuestro lado favorito? A mí me mola el de Avellana Pero como O sea, cucurucho No, cucurucho siempre Sí El de Avellana A mí también me gusta el de Avellana Mira, no, tío Vaya mierda A mí también me gusta el de Avellana Mundo Yo diría que es el top 3 Yo diría dulce de leche, tío Tú estás loco Tú estás loco Dulce de leche Pistacho Es el de San Miguel Sí, vale Avellana y pistacho Lo compro Dulce de leche, no Tío Es que a ver Dulce de leche depende, tío Pero dulce de leche es Bueno, es como El mejor helado Opinión Controversial El mejor helado Es el de yogur Tío ¿El de yogur? El helado de yogur Sí 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 El helado de yogur Es el mejor helado ¿En serio? El helado de yogur Es el mejor helado ¿Qué dices? Cabrón, tío Yo soy puro Si hay una heladerita Igual que el de chocolate Por ejemplo, el de chocolate Lo odio, tío A mí tampoco No aguanto de chocolate, tío Uno de leche de búfala Espiritualmente soy diabético Entonces las cosas muy dulces No me gustan De verdad, eh O sea, no Espiritualmente Soy diabético En plan, mentalmente soy diabético Y las cosas muy dulces No me gustan En plan, la tarta ¿Cómo que mentalmente eres diabético? Toma una decorrida de pitú La tarta no me gusta Los pasteles no me gustan Es como Yo hago vida de diabético Antes de que me lo diagnostiquen Pero Sí Yo no te veo que te alimentes bien Yo me alimento bien Yo como como un puto cerdo Bueno, como mal En verdad, como mal O sea De verdad Ya La comida es muy importante En verdad Para estar bien, eh Parece que no Pero ¿Puede comer bien? ¿Verdad? ¿Come bien? Es que comer bien es muy cansado ¿Pero quieres dinero? ¿Paguete boloñez? ¿Puede huetatas? O sea Pero es muy cansado Yo no quiero comer bien Yo quiero ser infeliz Pero que vamos a ver Que puedes comer bien Y comer O sea Y comprarte tus filetes No quiero ser feliz ¿Pero tú qué prefieres? ¿Comerte a cobel todos los días? Sí Yo quiero vivir en mi puto pozo de miseria ¿Cuántas veces comes movida de mierda? ¿A la semana? Sí Tres o cuatro Tranquilamente Pero Tres o cuatro Tres o cuatro haciendo la doble Como comida, cena O Tres o cuatro al fin de ¿Cómo? Solo No, porque muchos días Tres o cuatro a la semana Que no, hombre Muchos días como fuera también Como Como En sitios bien No cocino nunca, claro Como un sitio un poco mejor es Claro Esa es la tagliatela Tío, está bien, coño Sí, ya Pero cada dos días A lo mejor no tanto O sea Tú te has comido Un profit sin Wittaka Y te crees Tienes un entrenador Con el que haces colabo por Instagram Y te crees que puedes aquí A venir a hablar De índice de masa corporal Arroba Wittaka, cabrón Es verdad Arroba Wittaka Tío, que Wittaka Está de puto O sea Esto no es public Pero está de puta madre De verdad No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No Hombre, obviamente Todo no está de puta madre Pero tío ¿Sabes lo que hago yo? Wittaka te da un opción Y dice Puedes pillar los tuppers Darío Hay cosas así Darío No todo Hermano ¿Has cogido la carne y el pulvo? No Alguien 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 en el chat Ha dicho mi edad Y me he puesto a dudar De cuántos años tengo 37 por ahí Sí, sí, sí No lo sé No lo sé ni yo No lo sé ni yo No lo sé yo Espérate que ha hecho una paradinha Espérate que ha hecho una mago A ver, a ver Continúa, continúa No, no, nada ¿Cuántos años tienes? Y da cierta edad Tío Deja de ponérmela para arriba Tío Si quiero tenerla para abajo La quiero tener para abajo Es que así pareces un clítoris O sea Hostia La labial superior, eh Sí, sí La verdad que El plátano melón Hubiera estado mucho mejor Si los dos hubieran sido Sí Sí Con el agua de vaginoplastia Hoy, eh Sí, sí Oye Todavía no hay ningún influencer Que ha hecho con el agua de vaginoplastia ¿No? Yo No, en plan Ah, no, no Que sepamos no Hay muchos que dicen Me he operado los pelos En plan Me he puesto pelo Me he puesto tetas Pero, y si alguien Pero espera La vaginoplastia es Es quitarte los labios Claro, no es No es en plan Comparación para el cambio de género ¿No? Esa es otra movida No, no, no Estoy seguro No lo digo de broma Yo creo O sea Es que quiere decir No sé si se puede Yo aquí no estoy enterado Tampoco A eso No sé si se puede referir a eso también La verdad Pero Pero ¿Cómo es? ¿Mastectomía? Es una Mastectomía Que Vasectomía, ¿no? Sí Además Esa Pero esa es como La previa Mastectomía creo que ya es Full, ¿no? Mastectomía Mastectomía ¿Qué significa tomía al final de la palabra? Esto no lo sé Pues Es cortar algo Entiendo que Entiendo Buah, tío Yo creo que estás metido en terrenos Muy fatal Muy pantaloso No sé Los médicos que no sé Esa es la cosa que quiero decir Médicos No, no Extirpar ¿Significa extirpar? ¿O te la has inventado? Tremendo Mastectomía a quitar ¿Qué significa? ¿Ibai? Puede ser Puede ser Puede ser Una tragedotomía Te quitan Te lo quitan Te hacen un boquet Te hacen un agujero Sí, pero bueno ¿Habéis visto Habéis visto gente de Sí Tengo un amigo El abuelo de un amigo No tiene el aparato Pero habla Y habéis visto gente Con eso Que fuma Sí Por el mujerito Yo lo vi en South Park Yo lo vi en persona En mi cole En mi pueblo Por el boquete de aquí Me cago en Dios Se ha agobiado Solo de imaginárselo Se ha agobiado Me han toda la grima Tío Que energía hasta dos días Pero que sí Que en mi pueblo Hay un tío que hace Lleva el beatbox puesto todo el rato Que te lleva el bombo Y la Te lleva la mano Yo he visto eso Yo he visto gente con eso Que fuma Que lleva como una máquina Que parece como una maquinilla de feitar Con la que te hacen El bombo y caja Y la ponen aquí porque no tienes como La ponen aquí para hablar Porque si no se te escapa el aire Entonces hablan como A través de Pero es como un amplificador Sí, realmente sí Algo así Es como esto De plátano melón básicamente Pero Pero la tráquea tuya No, no Me ha acabado de contar Me ha acabado de contar De uno de los momentos Más crueles infantiles Que yo he vivido en mi vida Siempre gustan ¿Quieres que lo cuente? Pues respeto al abuelo De esta persona O sea Estela, eh Es la banda máxima Que yo he visto En un niño, eh El señor Justo con este señor Con este señor Que Entonces el muchacho O sea El hombre Que tenía Tracotomía Y entonces hablaba Un poco en plan ¿Qué pasa? Sí Sí Y entonces dijo Flow El pato Donald Lleno de veneno Pero dijo Hostia El pato Donald Ya Pero bueno Y yo no fui Yo no fui Pero claro Ni cago en su puta madre Eso no se me va a olvidar En mi vida Pero es de la inocencia También, eh O sea Claro No es Es una maldad ¿Qué hijo de puta El niño, tío? Y claro Me acordé Y dije Yo me cago Es que, tío Eres de la inocencia Sí, hablaba así un poco Pato Donald Con cáncer de pulmón, eh Claro Aquí nada ha pasado Tú verás Te imaginas Antonio, te quiero muchísimo Pato Aventuras Yo me lo veía, eh Pato Aventuras Pato está bien Pato esa era la del tío Gilito Sí Y los tres Putones Pero os acordáis que en Notas Empieza la serie O sea, la intro Tirándose a una piscina de monedas ¿Qué vas a decir? Que es físicamente imposible Claro, claro Yo jugaba Yo lo vería Y buceaba de guay ¿Qué? Cinco años, tío Seis años O algo así Sí Qué locura Y luego ya era como Lo de las notas movidas, tío Pato Pato Aventuras Para rato Yo creo que la peña que os ven No ha visto Ni la puta vida Pero hay una falta O sea Hay una falta De sí Caractic Fútbol No Oliver y Benji Caractic Fútbol Y la cúpula que le ven Chavales Voy a fitear Falca ahora mismo Los youtubers Han hecho Que haya muchas menos series de animación Porque los niños Ya no ven la tele Por lo tanto No hay dinero Y no se subvencionan Los estudios de animación Por eso Cartoon Network Ya no tiene el rider Que tenía de tantos dibujos Sí, me lo creo Y los youtubers Se han cargado Los dibujos, tío Y me apena muchísimo Porque me encanta la animación Tiene sentido Yo creo que hay muchos dibujos Lo que pasa es que no los consumimos ya Pero yo creo que hay muchos dibujos Yo vi el otro día en Twitter Violent en follando Cartoon Network Pero eso Al final no son los youtubers Los youtubers Los videojuegos, tío También Pero alguna de estas sigue Alguna de las míticas Rollo Labratero de Dexter Estas cosas sigue Alguna Hostia, tío No, no, no Es de la prehistoria Claro Es de los 2000 De la primera generación 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 De los 2000 De los 2000 Sí, sí Eso está más dones Y Eddie Y Eddie, tío Tres amigos sin Jerry Claro Todo eso era de fuck kicks Pero piensa en Nickelodeon Piensa en Nickelodeon Piensa en todo lo de En Hanna Barbera Ya no ha aceptado Ya, ya, no A ver También te digo Yo he visto Tony Jerry de pequeño Y Tony Jerry tenía 40 años Ya, pero era como un classic Era como ver Ciudadano Kane Yo siempre digo La mejor para mí Cuando era pequeño A todos los niveles O sea, la más El Mario del Mario Kart Equilibrado, perfecto en todo El Mario del Mario Kart El Mario del Mario Kart De las series infantiles La banda del patio Ah, vale, vale El Mario del Mario Kart Me cago en Ross Ya, ya, ya El equilibrado de Un 8 en todos los niveles Sí La banda del patio es muy buena La banda del patio está guay 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 Perfecta, tío Es muy buena Es perfecta Además que tiene Hace poco Me descargué Porque vi en un episodio En Twitter Un clip y dije Yo tú Metían Metían Buen guión O sea, que no eran tonterías Había una Era un poco ¿Cómo era? ¿Revolución en la granja? ¿Cómo era? Sí Claro, lo de Orwell ¿Cómo se llamaba? Sí ¿Revolución en la granja? Ah, la que hicieron con plastilina Sí No, hermano La novela original Hay un capítulo basada en la novela Ya, 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 ya Pero que lo voy a hacer en una peli también Con gallinas Sí Sí, como de plastilina LOL Si te ríes pierdes Yo creo que eran de los de Wallace y Gromit Es el perro y el viejo ese Mítico Que era de plastilina Yo creo que además la peña que a medida que empieza a cumplir años y tal Empieza a ver, yo qué sé, si ven dibujos animados, ven anime Para mí es lo mismo, tío Ya No, yo cuando más anime vi fue de pequeño también Recomiendo una serie de Garton Network que es muy buena Solo tiene 10 capítulos Se llama Over the Garden Wall Ah, guapísima Guapísima Si no la habéis visto, te mantiene así hasta el último capítulo Guapísima Se la había olvidado y está Y cómo acaba, tío, es verdad Es maravillosa Hostia, la había borrado de mi cabeza eso, eh Está en algún lado Está en Netflix, estaba Estaba en Netflix ¿Y cómo era la canción? Lo de potatoes and belases Guau, no tengo ni idea, tío Yo solo sé la canción porque me la cantaba aquí el Martín Que está en el fondo sur Es el fondo sur radicaliza, eh Michael Bernabéu En el fondo sur de la habitación Vuelve loco, eh Hola, fondo norte Hola, fondo sur Que... Que iba a decir Ah, en referencia también Que no se pase nunca Ah, eh Gallas el perro cobarde Hostia, qué buena Guapísima Buena serie Pero mal rollo Qué mal rollo, tío Mal rollo de cojones Pero había otra, tío Que a mí me daba, creo que hasta más mal rollo ¿Sabes la de uno que era un perro en mazo redondo, tío? Antifaz y Mendoza, tío ¡Oh, increíble! ¿Os acordáis? Era un perro que era una puta bola, tío Y era como un barrio que eran todos como intentos de superhéroes Pero eran todos fracasados Claro, claro Era la ruina máxima Increíble Y Ever the Eddie también me parecía increíble Era la mejor Guapísima Ever the Eddie era la mejor Era la mejor Ever the Eddie estaba muy mal Vaca y Pollo volaba mucho Vaca y Pollo era del mismo creador Y la de... Y la de... Yo soy con Madreja Eh... Mandril con Madreja, ¿no? Esa era una miniserie dentro de Vaca y Pollo De Vaca y Pollo, ¿no? Esto es Sí A mí me daba mal rollo Cartoon Network de pequeño Tío, pero Samurai Jack También... Eh... Que también es de Cartoon Network Me acuerdo que Cartoon Network tenía una... Lo de Animax Que era... Sí Tsunami Tsunami Ah, Tsunami Animax era Fox Sí, sí, sí Yo es que era de Fox, tío Claro, claro Es que... Yo voy a todos, tío Y fue de las primeras veces como que metieron... Que yo estaba viendo Shonen, ¿sabes? En plan... Porque metían... ¿Qué te ponían? ¿El Shaman King? Sí ¿Qué te ponían más? Eh... Te ponían... Evangelion creo que también te ponían Pero es igual que te lo ponían a las 4 de la mañana o así Sí, sí, sí Yo aquí me pierdo Evangelion El japonés Tío, Sara o Talcanaldos Andalucía Por haber hecho una generación de otakus tan grande Niños andaluces Lo peor, ¿eh? Con el claro, lo peor Todos los animes en plan Sakura Sailor Moon Slayers Kaiba Los de Osomatsu-san te ponían también, ¿no? Sí, también los gemelos Osomatsu Te ponían... Tío, era un montón de... Animes Eh... Asuki Chinitos a pared Te ponían también Yalt Chinito corre corre Monas chinas Monas chinas Bobo bo 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 Tío, bo 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 Eh, pero eso era de... Pero eso fue más tarde, ¿no? ¿En Cartoon? Sí Eso fue en Cartoon Network En Cartoon ponían bo bo Y cuando era Fox Kids también era la polla esa época Es que eso fue una época Sí que es cierto que el nivel de cuando nosotros éramos pequeños Era muy alto Pero yo tampoco... Pero porque era el prime No es como es que era Solite3 Por culpa de los youtubers De todas maneras... Yo me acuerdo que esto... Yo no podía ver en casa de mis abuelos porque tenían pagado el Canal Plus Que yo vamos... En casa me comía Doraemon y... Mañana sí, mañana también Y Dragon Ball en verano El cabrón de mi padre tenía Canal Plus pirata que es como... Pero tuvo que liar una... Tío, paga... O sea, págalo... En plan, te salen menos cuerdas pagar Que tener... Lío una de traer un antenista para montar una antena ¿Pero cómo con antenista? Un antenista pirata Sí, sí, un antenista mercenario El antenista de... Capitán Phillips Sí, sí, te lo juro El mercado negro de los antenistas Me acuerdo que... El malo de la Isla del Tesoro Era como el Canal Plus era con tarjetas Sí Y alguien, de alguien, de alguien, de no sé cuánto Tenía como... Venía unos chips ¡Claro! Era esa... Era esa movie Era esa movie Y te lo tenían que enlazar con la... Era una... Yo no me acuerdo porque era muy pequeño Era una movida tremenda Era una locura Pero tenías gratis todas las películas Todas las series Millones de canales Vaya... Sí, sí Vaya canales descubrí de Canal Plus Los de triple cifras, cuida con ellos Es así Que el Lebron te hubiese pillado en la época de la piratería Nosotros Pues emule y... ¿Qué más era? A descargar el dios El Ares El Ares Manta, vosotros habéis visto el vídeo de Bustamante Hablando de la piratería Es muy bueno, ¿eh? Sí, sí No me acuerdo exactamente cómo es Pero sí Habla de que no compréis esto De que no compréis que le están... De hecho, va a increpar a un top Manta Al metro, creo O sea, financia... Eso no lo sé Yo lo que he visto es la entrevista Que dice esto financia guerras El Isis Financia armas Financia secuestros de niñas Sí Pero creo que hay un muerto en el que va increparado Luego fijo que él sí que toca pa'l jeque, ¿eh? Sí, sí Tú verás Tú verás Ha abierto el concierto año nuevo de Oman Es un clásico El cabrón Es bastante guay Pero... Realmente es una cosa que ya vosotros no os habéis tenido que enfrentar Pero... Pero... Ni siquiera de Mule ¿Tampoco te creas que Spotify paga...? Spotify es bastante pirata, ¿eh? Paga mejor que los piratas, tío Ya, ya, ya ¿Vas a haber hecho contrato con Mule? ¿Cuál es la plataforma que mejor paga? Creo que iTunes No, hay alguna que... La de Apple Music 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 Hay problemas Recuerdo que en Spotify estuvo mucho tiempo sin estar los Beatles Sí Y a FF tampoco estaba... Algún Trapi abría Sí, ahí Peña y Taylor Swift hubo un momento que tuvo ahí un chanchuillo Se enfadó y dijo, ¿no? Ay, que tuvo que regrabar discos o algo así, ¿no? No sé Tuvo un Harry bastante grande hace unos años Sí, porque... Yo soy alguien que regrabó el disco en tan exactamente igual y ¡boom! Adentro Dice la gente de Tool ¿Pero quién escucha Tool? En serio ¿Le gusta a mucha gente Tool, en verdad? Proc-rock, tío Pero yo me creía que eso era una ironía Un meme, ya, 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 no O sea, ¿de verdad escucháis Tool sin reiros luego diciendo qué tontería? Yo... La Fibonacci y tal Fibonacci, mira Yo uso también... O sea, uso Spotify, yo uso Amazon Music también Y está muy guay, tío Porque para empezar todas las músicas te vienen con letras Todas las músicas te vienes con letras Te viene el sistema de emparejamiento de artistas con artistas Está bastante más guapo que el de Spotify Sí Y tiene vídeos también en la propia app, tío O sea, quiero decir, me parece el combo bastante interesante Pero es una aplicación... ¿Trabajo para Amazon Music? ¿Cuál? ¿El qué? Amazon Music Yo tengo YouTube Music Pero, ¿cómo? Con las letras y todo Sí, todo bien Pero hay muchas plataformas que... Pero porque hay mazogrupos japos que no tienen Spotify Ya, 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 ya Y para poder bloquear escuchando música y tal Claro, claro Yo me lo puse porque están apoyando anuncios Te lo juro Y dije, ya está Y me lo puedo escuchar, me puedo ver vídeos con el boi bloqueao Y tal, en YouTube En YouTube Premium Pero luego hay plataformas que colaboran mogollón con Genius lyrics y cosas así Sí De hecho Spotify también, artistas como muy grandes, canciones muy grandes de behind the lyrics Sí, verdad, verdad El problema de eso de Spotify es que estás escuchando un temita de Kendrick Lamar y te subraya una palabra, ves la letra y las tres siguientes estrofas es… Te las comes Compton es un barrio muy difícil de los años Ya, ya, ya Vale, ok, pero quiero la posibilidad de… No, 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 es más un behind the lyrics Claro Venga, voy a saber un poco más de esta canción Es como, vale, ok, está guay, pero también me apetece ver la letra Sí, lo mítico que hacía Genius que te pone el rato por encima y te explica el verso como las referencias Hostia Yo no… No sé, tío, no, no… Yo no sé leer Que me motive a pagar más, a pagar otra plataforma por las leyes No, 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 tampoco es eso, pero quiero decir que me parece que es una idea guapa, tío O sea, me parece que está bien Y hay veces, tío, que me escucho un tema y digo, joder, quiero ver la letra, tío Quiero ver la letra, tío Ya, ya, ya Pero yo la busco directamente en Google, digo, venga Ya, 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 ya Pero sí, pero es malo que estoy unificado todo en algún sitio Claro, claro, o sea, que directamente puedes hacer ping, ¿no? Vale Si otro día me puse a buscar una creación de Kid Cudi que no está en Spotify Una de Kid Cudi y una de Just Work que no está en Spotify, o sea, es que te ponen muchos temas en verdad ¿Cuál? Pues no me acuerdo ahora, pero la vi en TikTok y luego no la encontré Pero desde que estoy Que, bueno, vamos a ir ya… Sí, ¿no? Vamos a ir quitando el… Tengo hambre, ¿eh? ¿Qué vais a cenar? Helao La verdad que sí De cena, de puro helao Bueno, bueno, bueno Tengo hambre, ¿eh? Voy a estar haciendo un butrón, espérate Mira Hay dos mapaches ahora mismo Sí, sí ¿Qué vais a hacer todo? A ver qué hay en la nevera que yo interpreto a la… A la… Me lo llevo pa' Kelly Sí Ahora mismo están a un paso de raspar el hielo y bebérselo en un vaso Del congelador Que te amina Bueno, lo he dicho, gente Eh… Muchas gracias por haber venido, chavales No, vosotros por invitarlos, tío Siempre es un porcentaje Ah, por cierto, ¿queréis probar? Sí, mira, primero… Claro, meteos una Primero sal solo Primero sal solo Eso es Lo probad Y ahora sal y umami Un poquito de sal y rebozado de umami Qué rico ¿Y a qué sabe la cosa esa, si no? Ya verás, ya verás No, pero sin sal Ah, por suela, no lo sé No lo hemos hecho nunca Ah, claro, hay que hacer las tres Lo problema es que está demasiado fuerte Y la sal como que regula el chimichurri El chimichurri este Sí ¿Has visto que es como un… Esa de creme Esa de creme literalmente O sea, te voy a echar a un cacho de pan A caldo de ramen Realmente te bufa la sal Espera, te voy a ir O sea, le da más Bufa la sal Le ponen esteroides O sea, le da más 5 Pero le da sabor cim, ¿no? ¿Y esto qué hace? Yo es que soy más de… Yo creo que se te va a quedar El dolor de sal Pero es la misma mierda Sí, porque yo creo que está infectado de sal O sea, creo que esto con azúcar a lo mejor Siga de umami viene ¿Esto por qué es? Es que no… No lo sé Vino cuando un fractur que es muy listo Sí, viene un tío listo y nos lo dio Pero explica las cosas y no me entero de nada Claro, porque no… No alcanzo Cuando te haces los spaghetti Tienes los con atún Le echas esto y te crees gourmet Claro, claro Y te sale a Ferran Adrià Bueno, gente, lo dicho Nos vemos este jueves Este jueves… ¿Qué pasa este jueves? ¿Qué pasa este jueves? Ya veréis Hay que confirmar Porque hay que trazar los puentes ¿Qué pasa este jueves? Que viene un invitado guay ¿Quién? Es que no se puede confirmar Porque a lo mejor no viene ¿Quién es? Es más o menos guay que nosotros No voy a decirlo Eh… mismo nivel Es de otro campo Dame una pista 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 Presuntamente Ah… Presuntamente Por tanto… Eh… gente Vale, vale Muchas gracias por venir Carolina Durante A vosotros por invitarnos Consumir Carolina Durante Importante En directo Mejor que… En directo siempre En todas las facetas En sólido En líquido y en gaseoso De las tres formas ¿Vale? Y… ¿Tenéis alguna fecha o no tenéis nada? Eh… Vamos al Cruylla en Barcelona Además es de estos si… O sea, con la gente de pie y tal Sí… ¡Uy! Los prohibidos, eh El concierto prohibido Bueno, hacen… Están ahí probando en Barcelona Con movidas de antígenos Y gente de pie y mascarillas Creo que hicieron un ojete calor hace poco ¡Hostia! Y… Y bueno, creo que… ¿Cuándo es? Vamos a esto el… Creo que es el 9 de julio Vale, un besacito Sí… Chablitos de Barcelona Ya sabéis, lo tenéis ahí Y lo he dicho, gente Ni más ni menos Hasta aquí el programa Eh… ¡Interneto! ¡Uuuu!